Bien, buenos días a todos. Iniciamos el acto de defensa de la decisión doctoral de Madalena Trillo, doctoranda, dirigida por el doctor Félix de Moya. Yo hace ya dos o tres años que no estoy aquí en los tribunales ni en las comisiones, ¿no? Y la verdad es que estoy contento porque la última vez que estudié también con Cristina Fava, que es una parte de la comisión, siempre digo lo mismo cuando presido comisiones de este tipo o de oposiciones, que es que nos permiten conocernos todavía más a fondo y más personalmente, ¿no? Porque nos conocemos un poco todos, somos de la misma familia o del mismo área, léase comunicación o léase documentación, pero hasta que no llegue en estos momentos no nos permitimos en directo nuestros conocimientos y nuestras experiencias. La investigación tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con la documentación y con la comunicación y hemos coincidido aquí profesores de cinco universidades que estamos, creo que bien elegidos, ¿sí? Creo que bien elegidos porque estamos trabajando en esta misma línea y por lo tanto creo que podemos intercambiarnos experiencias. Es la Universidad de Granada, Jordi Alverdí, que no había coincidido con él en ningún momento. Está Ramón, Salaverdí, que tampoco había coincidido con él en ningún tribunal de oposiciones o de tesis. Luis Codina, que en algún momento sí que coincidió con él. Y Cristina Fava, que estuvo en su tribunal de tesis doctoral aquí mismo, en este mismo lugar. Con la mesa en otro sitio. Eso es verdad, ¿no? Bien, ¿cómo veis del acto? Vamos a pasarle la palabra a Magdalena durante 30 minutos. Después le cederemos la palabra, según la norma de la casa, al director o doctores que haya en la sala. Interprendremos nosotros. Después podrá hacernos sugerencias de manera mejor global, porque si no se va a extender mucho el acto, que tomo usted nota y después hablo en conjunto, y después calificaremos. Así que, pues si les parece, podemos iniciar el acto. El secretario, Jordi Alverdí, puede... ¿Quieres la palabra? Primero hablas tú los 100 minutos, Jordi, adelante. Buenos días a todos, con la línea del tribunal, voy a dar con esto a la lectura de la tesis doctoral Análisis Cibernético, la red socialista española, tránsito de calidad web y mapa de influencia mediática. En primer lugar, quería comenzar este trabajo, es la primera tesis sobre medio de comunicación que se presenta en la región bautizada Facultad de Comunicación y Documentación, y es además un trabajo que se inserta dentro de la línea de investigación del grupo estimago, que como sabemos, trabaja en análisis empíricos y cuantitativos de información, y en concreto se marca la tesis dentro de lo que sería el mundo web. Al mismo tiempo, quería plantear que esta tesis es un primer acercamiento entre las áreas de ciencias de la documentación y ciencias de la comunicación, perdón. Es un trabajo en el que vengo trabajando desde la realización de los cursos de doctorado, en un primer momento la interrelación de las disciplinas se realizó construyendo un retrato científico sobre Marcia McLuhan, y dada mi experiencia y mi trayectoria como periodista en un medio tradicional, en prensa escrita, también en prensa digital, en un segundo momento, en un segundo estadio de los trabajos, decidimos plantear la posibilidad de llevar las metodologías y las estrategias que también están funcionando en otras ciencias sociales al mundo de la comunicación. En este sentido, como justificación de la pertenencia de la oportunidad de este trabajo, quería añadir a la crisis, a los contratos cambios por los que están pasando en este momento los medios tradicionales, especialmente la prensa escrita, para justificar la idoneidad de que se haga un esfuerzo desde el punto de vista académico por recurrir a técnicas y a estrategias que ahora nos habían planteado en el caso de los medios, de la comunicación y de los medios, en este caso específico de la prensa digital. Como estructura formal de la investigación, ahora han visto que se estructuran dos partes bien diferentes o complementarias. Una primera parte más ensayística, analítica, en la que he intentado hacer una radiografía profunda sobre el estado de la cuestión, sobre el estado de los medios, sobre el papel de los profesionales y también del sector. Y una segunda parte que se dedica de forma específica a la propuesta nuestra de investigación en torno a la prensa digital. Teniendo el concepto de prensa digital, lo que sería la prensa diaria online, dejando a un lado lo que serían las publicaciones especializadas y la prensa rosa. Como hipótesis de trabajo, partimos de la consideración de los cibermedios como SAID y, por tanto, de la posibilidad de trasvasar técnicas, indicadores y conceptos como la citación y la influencia al sector mediático. Planteamos, por tanto, la posibilidad de establecer nuevos sistemas de evaluación de los cibermedios que sean complementarios a otras metodologías más tradicionales, como las empleadas, por ejemplo, por grandes consultoras como la OJB Interactiva, Nielson del Gatting o Alexa. Todos sabemos las grandes dificultades que están teniendo estas grandes consultoras para enfrentarse al reto de la medición de audiencias en Internet y la propia guerra que hay entre los medios por las posibles fraudes y estrategias que se están utilizando en esta lucha por los accesos, por ser líderes en cuanto a accesos. Entendemos por eso que es posible, útil, incluso rentable, desde un punto de vista social y comercial, extender o extrapolar estos indicadores web métricos e indicadores de red al estudio de los cibermedios. Como objetivos generales de la investigación, planteamos una aproximación teórica del estudio de los medios y de la investigación, analizando antecedentes y teniendo como principal referente el acercamiento al entorno digital. En este sentido, hemos hecho un esfuerzo especial por recuperar la imagen de Matt Lujan como el gran visionario del mundo digital en ese camino hacia el estudio del ciberespacio, de la comunicación digital en el tercer milenio. También planteamos realizar un acercamiento a la compleja situación de los más media en el contexto de la aldea global. En concreto, nos centramos en dos aspectos muy importantes, como es la muerte o no del papel y la crisis de credibilidad, en la que estando grandes medios. Planteamos analizar la situación de los nuevos profesionales de la información y plantear nuevas perspectivas de adaptación en el entorno de la comunicación. Y también mostrar la utilidad de establecer líneas de colaboración, tanto en el contexto docente como profesional e investigador, entre comunicación y documentación, con objeto de sentar la base de lo que sería el Observatorio de Influencia Mediática, que es una propuesta con la que culminaremos este trabajo. Como objetivos específicos de la investigación, planteamos una aproximación al panorama mediático nacional, lo que será la segunda década de cibermedios, 13 años, desde que los primeros periódicos españoles adhieron el salto a Internet, primero los catalanes, luego los madrigueños, ya por mediados de los 90. Una caracterización de la prensa digital en España, con un análisis formal de calidad web. Tenemos como objetivo establecer un ranking de diarios digitales a partir de indicadores cibermétricos y de red, analizar el sistema de relaciones subyacentes en los medios a través de lo que sería el mapa de la prensa digital española y planear nuevas líneas de investigación recurriendo a métodos y técnicas de trabajo en documentación para investigar en comunicación en concreto. Creo que es fundamental todo el trabajo del análisis de redes, las técnicas de visualización de información y el web mapping que aplicamos en nuestro trabajo. En el diseño de la investigación, nuestro objetivo es recurrir a parámetros de los objetivos que nos permitan realizar los estudios de la forma más rigurosa y científica posible. Hasta ahora, casi todas estas metodologías se habían aplicado a ciencias sociales, pero no a la comunicación. En este sentido, hacemos un esfuerzo especial por utilizar los indicadores y tomamos como modelo de referencia un estudio en concreto del trabajo de Extremadura en la red que realiza la doctora Cristina Saba y que adaptamos. En realidad, es solo el modelo porque tanto los objetivos como la especificidad de nuestro conjunto de CD web que utilizamos como muestra en nuestro trabajo es muy específico, con lo cual tenemos que hacer una importante adaptación del trabajo. En relación a la metodología que aplicamos, en este cuadro podemos resumir un poco las tres grandes líneas de trabajo. En primer lugar, el análisis de las características formales a través del mapeo de SAGE y la condenación de atributos, algo que hacemos recurriendo al software Limbo. Aunque hay otros programas para el testeo de SAGE, consideramos la idoneidad de recurrir a este porque había ya una experiencia previa exitosa sobre su utilización en los SAGE. En segundo lugar, planteamos un análisis de posicionamiento y popularidad. En este caso, conjugamos lo que sería la calidad web con el trade run, el factor de impasto web, el enlazamiento exterior y el traffic run, que en este caso recurrimos a la consultora Alexa, ya que es la única que nos da información sobre todos los SAGE que incluimos en nuestra web. En la OJ de Interactiva en el News & Rating tenemos la información necesaria para hacer las ponderaciones y la conjunción de variables necesarias. Por último, culminamos con un análisis de influencia en el que conjugamos la red de code-link, es decir, de enlaces compartidos y la red de links. El desarrollo del trabajo se realiza en cuatro fases. Sobre la selección de la muestra, quería hacer unas apreciaciones. Ha sido uno de los trabajos en los que más nos hemos esforzado, precisamente por la dificultad de establecer una muestra de lo que sería la prensa digital española en este momento. Tomamos como punto de partida la investigación dirigida por el profesor Salaverría, que es en estos momentos el único listado de cibermedios en el que contamos en España, esas 1.274 publicaciones ha sido en Internet. Sin embargo, con objeto de adaptarlo a la necesidad y al objetivo de nuestra investigación, hacemos una triva bastante importante de esta muestra y con posterioridad la revisamos y la actualizamos consultando otro tipo de fuente. En el caso de Extremadura en la red se recurría, por ejemplo, a webmin, pero en nuestro caso no es oportuno ese recurso, tampoco las palabras clave o, por ejemplo, recurrir al IT. Entonces, nos vemos obligados a utilizar directorios y fuentes especializadas. En este sentido, hemos hecho un trabajo, entiendo que bastante profundo y detallado, intentando que la muestra fuese lo más consistente posible y tendría que destacar también que el proceso posterior de enlazamiento que utilizamos supone un elemento de corroboración de la muestra porque en el momento en el que analizamos qué medios enlazan a qué, a quiénes, si hubiese algún medio que faltara muy importante o al contrario, que sobrara, en ese momento lo podríamos detectar. Entonces, es un elemento interno de corroboración de la solidez de la muestra. Consideramos como, esto también puede ser un poco, son criterios que hemos aplicado, que pueden ser cuestionados o no, lo que consideramos como periódico digital, porque en este caso hemos incluido lo que serán los periódicos de información general, pero también los deportivos y los económicos, porque entendemos que no podían estar al margen de este análisis de la prensa digital. Incluimos también lo que son las grandes agencias como grandes fabricadoras de información en Internet. En ese sentido, por ejemplo, la OJD incluye la ciencia S como diario en Internet, con lo cual creemos que es idóneo que formase parte de esta muestra. E incluimos también portales y canales que siempre que en las fuentes consultadas se han incluido en igualdad de condiciones con un funcionamiento similar a cibermedio. En este caso se trata específicamente de algunos canales y portales económicos y deportivos. La segunda fase del trabajo es la actualización de procesamiento de los datos. En esta fase trabajamos tanto en el análisis de los datos para la caracterización formal de los medios, como en el análisis de los enlaces que recuperamos también a través del INVO con objeto de hacer los mapas. Y la tercera y cuarta fase se trata específicamente de llevar a cabo el procesamiento y el desarrollo de la investigación en sí. A continuación voy a estructurar en tres grandes áreas los resultados de la investigación, que creo que es donde podemos centrarnos un poco más. En primer lugar, en lo que sería el análisis formal de los ciberdiarios españoles. El modelo de análisis que utilizamos se estructura en siete grandes áreas que utilizamos bien para tener un mayor conocimiento sobre el conjunto de medios analizados o bien para valorarlos a continuación, ponderándolos y para culminar con nuestra propuesta de ranking de ciberdiarios. El primero de los apartados son las estadísticas del SAI. Aquí nos da información sobre las estadísticas de exploración, el propio tamaño de la sede web y el índice de clasificación de calidad. En este caso, simplemente aportamos la información, pero no utilizamos estos datos, especialmente el índice de clasificación de calidad, porque justamente lo que nosotros pretendemos con nuestro modelo es culminar con una puntuación y con un elemento de calidad. Es el propio el que utilizamos. Estructuramos lo que serían las deficiencias del SAI en problemas y limitaciones, según la importancia que hemos considerado que tienen este tipo de atributos para la recuperación de información y para lo que sería la calidad web de un SAI. Dentro de los problemas del SAI incluimos lo que serían enlaces externos e internos erróneos, los anclajes rotos, los atributos faltantes, en el caso de las imágenes que no tengan, por ejemplo, las etiquetas A, el Y, porque es importante para la recuperación de la información, las páginas sin título de los archivos huérfanos. Respecto a las limitaciones, incluimos aquí lo que serían las páginas antiguas, las lentas, profundas y pequeñas. Este pequeño grupo lo consideramos como limitaciones y lo ponderamos con una ponderación menor, o sea, lo penalizamos menos que los problemas porque entendemos que no es tan negativo de cara a garantizar la calidad de web del SAI de cara a los usuarios. En cuarto lugar, el secuestro apartado de luminosidad, validez externa del SAI, aquí analizamos específicamente lo que son los enlaces externos. En este sentido, creo que es una de las partes más importantes porque abordamos uno de los grandes problemas de los periódicos españoles y de los medios de los cibermedios españoles y cibermedios en general, que es el miedo a enlazar y la limitada política de enlazamiento que existe pensando que si enlazas a la competencia, el usuario acabará yéndose a la competencia y no volverá a tu página. Algo que creo que empieza a desmitificarse. Como complemento de los indicadores de calidad formal está la densidad hipertextual, la análisis concreta de los HTML y la densidad multimedia, lo que serían análisis de imágenes, audio, vídeo, ejecutables, otros aquí sobre todo estarían los PDF. Y hacemos también un análisis sobre la accesibilidad al SAI a través de los metadatos. Para sintetizar y no alargar mucho lo que sería esta parte, resumimos aquí lo que serían las características negativas y positivas del análisis formal. Aquí podríamos llamar la atención sobre el elevado número de SAI y el elevado porcentaje medio respecto al total de SAI analizados que hay de páginas y distributos de imágenes, páginas lentas y también el problema de los enlaces erróneos. Si vemos el análisis por problemas podemos comprobar que los enlaces internos erróneos es uno de los grandes problemas de los medios de cara al acceso a la información y por casos se ve también que es el más frecuente. Respecto a las limitaciones podemos ver que las páginas sin título, los atributos faltantes y las páginas lentas es también otro de los grandes problemas que adolece la transvisital española y por casos se repite acentuando el problema de los atributos faltantes, que ya decimos es muy importante de cara a la recuperación de la información. En el caso de las características positivas es importante el nivel de enlazamiento de los SAI, sin embargo aquí podemos también llamar la atención sobre la cuestión, es que el enlazamiento externo es tan solo de un 16% como vemos mínimo en comparación con el interno. De lo que se trata si queremos lograr visibilidad, si queremos lograr impacto y si queremos tener cierta presencia en el ciberespacio, que es ahora mismo el gran reto de funcionamiento de los equipos que están trabajando en los periódicos digitales, precisamente este elemento es bastante dificitario en ese sentido. Y respecto a la tipología de los ficheros, llamar la atención sobre la limitada apuesta multimedia de audio y vídeo en los medios españoles. Si analizamos este tipo de, todos estos tipos de indicadores, condenándolos según su importancia para la recuperación de la información y los cualificamos de forma individualizada para cada medio, podemos conseguir un ranking de cibermedios en el que tenemos en cuenta la calidad formal como elemento de aportación propia, pero al que completamos con otra serie de indicadores. En estos momentos, los análisis, los estudios que se están realizando sobre los medios, el gran objetivo de los medios es simplemente tener acceso. Sin embargo, los accesos es simplemente una parte muy pequeña de lo que sería el posicionamiento de un medio en la web. Con esto, lo que nosotros intentamos es dar un paso más metodológicamente y aportar otra serie de variables que creemos que son importantes a la hora de juzgar y de evaluar la posición de un medio en la red. Así, junto con la calidad formal, que es el elemento que conseguimos con nuestro análisis cibermétrico, con esa puntuación final que aportamos a cada medio, analizamos lo que sería el tamaño, la envergadura del proyecto digital, es decir, cuándo la información pone cada medio a disposición del usuario. Hacemos una pequeña aproximación a la actualización de contenido, en este sentido de matizar que el acercamiento es bastante frágil porque se ha hecho de forma manual y nos ha podido desarrollar un sistema informático ad hoc, que lo establecemos como una de las líneas futuras de investigación y de la mejora de la investigación, un harvesting que realmente nos permita establecer el nivel de actualización de cada sal. En tercer lugar, conjugamos el page run a lo que nosotros consideramos como el prestigio del medio. En quinto lugar, el factor de impacto web, es decir, el impacto en el ciberespacio, el número de enlaces que recibe cada medio en comparación con el número de páginas totales que tiene. Analizamos también los enlaces externos, lo hacemos a través de la consultora ad hocica, en lo que consideramos la popularidad profesional y el traffic run, que lo hacemos a través de Alexa, lo que sería la medición de usuarios específica. Estos indicadores los ponderamos en los primer apartados 5 y 5, los que están más relacionados con lo que sería la calidad formal y los que están más relacionados con lo que sería el posicionamiento. Como resultado de estos análisis podemos, por ejemplo, comprobar cómo público, la última cabecera de información general puesta en marcha en España, lidera la clasificación, por encima incluso del mundo, que es un poco el medio que tenemos todos de referencia sobre el liderazgo en la red. Y vemos, por ejemplo, que en el caso del país que baja hasta el puesto número 7. En el caso de los medios que más fáciles son en el servicio del usuario, en este caso sí es el país el que tiene una web más potente por encima del mundo y destaca aquí uno de los medios nativos que mejor posicionamiento logran en la red como es libertad digital. En el caso del PageRank, solamente dos medios de todos los analizados tienen un PageRank 8 sobre el país y el mundo. Hay 5 en el momento en el que se analizan que tienen un PageRank 7, pero luego con posterioridad a este análisis saben que Google hace cambios constantes sobre el PageRank y ha habido ciertas modificaciones. De estos 5, por ejemplo, el periódico de Cataluña ha bajado últimamente a 6 y no estaría ya formando parte de este grupo. En cualquier caso, la mayoría de los periódicos digitales españoles se sitúan en la franja, prácticamente el 70% del 5, 4, 3, que podemos entender como una posición intermedia baja. Respecto al factor de impasso web, simplemente dar algunas claves, el promedio de líneas de 15.791 con un factor de impasso web medio de 4,68. Respecto a los enlaces recibidos, el mundo, aquí sí se encabeza de la clasificación, el que consigue más enlaces y le sigue el país y los otros dos grandes medios del grupo Prisa. Respecto al PageRank, según los datos de Alexa, analizando lo que es su posición a nivel mundial, el mundo de nuevo encabeza la clasificación y en este lugar le sigue marca del grupo Recolectos, que en 2007, como saben, se unió con un Edisa y ya conforman un mismo grupo que sería Unidad Editorial. En esta gráfica podemos ver un poco el posicionamiento de todos los medios. Las primeras barras corresponden al mundo del país, que se sitúan muy por encima de todos los demás y a partir de ahí ya empiezan a aparecer las cabeceras, sobre todo de Trensa Ibérica y Pocento, que son las mejores posicionadas. Como una otra media de calidad de posicionamiento web global, pasando las escalas a escala 1-10, encontramos con que la media es del 4-6, lo que podemos calificar como un suspenso alto de la prensa digital española en cuanto a calidad y posicionamiento web. En este top de calidad, aquí tenemos sintetizado lo que son los medios que encabezan. Podemos destacar, como ya hemos comentado, que es el mundo y el país. Aquí se reproduce la guerra abierta que tienen por la lucha por ser líderes en audiencias. Se repite aquí, pese a que hemos incluido más variables, se repite su liderazgo. A continuación, los dos medios de prisa. En el quinto lugar aparece la cabecera más destacada del grupo Prensa Ibérica, la Nueva España, la que tiene un mayor número de lectores. Y aparece también el periódico más importante del grupo Z, el periódico de Cataluña. A continuación está Levante de Valencia, otro medio de gran proyección de prensa ibérica. Y aparece el primero de los diarios de Pocento, justamente la última cabecera que han incorporado al medio ABC, fundada por la familia Luca de Tena. En esta lista me gustaría destacar la presencia destacada de público, por ejemplo, en el puesto número 14. Y querría destacar, por ejemplo, la presencia de ideal, que es entre los 25 primeros, el único medio local de aquí de Granada que consigue situarse. Y una situación que se explica también por el efecto del grupo que se produce de cara a los periódicos medianos o más pequeños. Si hacemos un análisis, hemos visto cómo el mundo antecede al país en lo que sería la calidad. Si analizamos, sin embargo, la posición de los grupos, la situación cambia. Aquí, bueno, hemos recogido a partir de los datos de la Asociación Española Editorial de Diario de Discusión, o sea, venda de ejemplares de 2006, lo que sería un subaño único. Y aquí lo que sería la calidad formal y el posicionamiento. Como vemos, Prisa encabeza la clasificación por delante de lo que sería unidad editorial y recoleto. No por la posición del mundo, sino por la posición de barca y expansión, que tienen una caracterización limitada, sobre todo por el tema de calidad formal en el análisis realizado. Si pasamos al mapa de influencia de la prensa digital española, lo que podemos establecer en primer lugar es una relación entre lo que sería el ranking de calidad que acabamos de ver y el ranking de influencia, que lo utilizaríamos a través de lo que son indicadores de red. Y en este caso recurrimos a lo que podríamos ejemplificar como el voto de las academias. Un voto cualificado, si lo comparamos, por ejemplo, con el gran indicador de posicionamiento que es el pay run. Aquí en el pay run no se hace una discriminación y nosotros lo que intentamos es que sean los propios medios los que analicen, evalúen con sus votos, con a quién enlazo yo y ese sea el resultado de la posición de los medios. Ese es un poco el espíritu de nuestro ranking de influencia. Estableciendo la comparación entre los dos rankings, el de calidad y el de influencia, realizamos un gráfico de dispersión. Podemos ver aquí la situación de los medios que aparece con un resultado de 0,44. Se sitúa justo en el medio y con lo cual, desde nuestro punto de vista, tenemos una validación de nuestra hipótesis de que es posible recurrir a los indicadores de red como complemento al resto de variables. Los rankings de influencia lo establecemos analizando lo que sería el grado nodal normalizado, analizando tanto los in-link como los out-link. En este caso podemos ver la comparación de la posición de los medios con su indicador de red y su indicador de calidad. En este sentido, la principal consecuencia de aplicar el nuevo indicador de red es que cambie el liderazgo. El mundo se mantiene, pero no el país. Y ahora es ABC, la cabecera de Bosento, la que actúa de partners junto al mundo, los que lideran la clasificación. Vemos además aquí cómo se sitúan algunos de los periódicos, las ediciones digitales de algunos de los periódicos de más tradición y de mayor proyección en la prensa española como son el periódico de Cataluña, La Vanguardia o El Correo, que es el diario fundador de Grupo Bosento. El país se queda en este caso en el puesto número 6 según la votación de sus compañeros, del resto de medios. Y el primer medio digital que aparece en la clasificación es Libertad Digital, que tiene una situación muy potente en la red. A partir de aquí, recurriendo a las técnicas de visualización de la información, desarrollamos una serie de mapas. El primero de ellos es el que ya hemos comentado de Cautilin. Aquí lo que analizamos es la información que comparten los diferentes medios. Para ello, utilizamos una muestra reducida, recurrimos al top 50 de los ciberdiarios española según nuestro ranking de calidad. Y aquí ya se puede ver una de las conclusiones de la investigación, que es la posición periférica que ocupan los grandes grupos españoles desde el punto de vista de la influencia en la red, precisamente porque practican un tipo de enlazamiento muy corporativo, muy empresarial y muy alejado de lo que sería un enlazamiento informativo de respuesta a las necesidades o de orientación o de carácter periodístico orientado a los ciudadanos, a sus lectores. Podemos ver, por ejemplo, cómo se sitúa en el margen izquierdo todo el grupo prensa ibérica y en espejo, justo en la posición contraria, vocento, lo que también da reflejo de los alejados, que son estos dos grupos desde el punto de vista de los enlaces compartidos. Vemos, por ejemplo, el periódico de Cataluña en la parte superior. Está solo porque el resto de medios de su grupo no están dentro de lo que sería el 2A50 que hemos utilizado, pero aquí estaría situado también el grupo Z marginado en una posición periférica y perdiendo posibilidades, oportunidades de control en la red. En el centro de la red se sitúa el mundo, grandes medios, pero con pocas cabeceras como Prisa consigue situarse un poco más en el centro. En este caso, como vemos, el país está un poco alejado, pero cuando veamos los siguientes mapas veremos cómo recupera un poco posición y consigue situarse en el centro de la red. Y los medios nativos, que son los que practican más un enlazamiento informativo y los que no tienen tantos peros a la hora de enlazar a la competencia. Respecto al tipo de enlazamiento, si vemos cuáles son los links más frecuentes, vemos que hay una preocupación muy importante en los medios españoles por todo el tema tecnológico y de participación. Por ejemplo, uno de los enlaces más comunes es Delicius o Menéame o, por ejemplo, barrapuntos, y orientando un poco cuáles son sus intereses y sus preocupaciones y también su preocupación por los usuarios, porque todos ellos están con la OJD o Tecnorapti, por ejemplo, en el caso de los blogs. Recurriendo al mapa de red de particiones, podemos ver aquí los nodos representan el grado nodal de cada site, el nivel de enlazamiento que reciben y la frecuencia del enlazamiento. Vemos cómo el mundo y ABC lideran la clasificación a mucha distancia del resto de medios. Vemos en la franja central el periódico de Cataluña, La Vanguardia, El País, Diario Vasco, y luego ya en la base de la pirámide invertida podemos encontrar prácticamente lo que serían la mayoría de los medios españoles que no están adscritos locales, regionales, que no están adscritos a los grandes grupos. Si analizamos el mapa del INSS, cómo se enlazan los medios, tenemos este mapa y tenemos a continuación uno más amplio. En este caso establecemos una reducción, un límite de 130 nodos, que son los que tienen un mínimo de tres enlaces. Lo hacemos para ver, para que quede muy clara la estructura de relación de los grandes grupos. Como ya hemos avanzado, en este caso se vuelve a repetir la posición periférica de los grandes grupos editoriales españoles. En la parte superior a la izquierda está el grupo Yolí, es el más alojado, el que practica un enlazamiento más endógeno y menos conectado con lo que sería el centro de la red, que se sitúa donde se encuentra el mundo. Encontramos a Bocentro en la parte izquierda, a Grupo Z hacia abajo, a toda prensa ibérica hacia la derecha. Y luego resulta llamativo que precisamente son los periódicos locales y regionales quienes están adscritos a los grandes grupos los que sí practican una política de enlazamiento informativo. Se sitúan, por ejemplo, hay todo un grupo de periódicos, ediciones digitales de periódicos catalanes en la parte inferior derecha, o toda la parte superior izquierda en lo que ya sería la periferia. Están situadas, por ejemplo, buena parte de lo que sería la prensa gallega. En el centro de la red encontramos lo que son las ediciones digitales de los grandes periódicos de referencia, tanto de información general como deportiva y económica. Y encontramos con una posición muy importante de mucho poder a lo que serían los medios nativos. Tenemos en este caso Libertad Digital, tenemos Periodista Digital, tenemos Semanal Digital, tenemos Historia Digital, etc. En el segundo mapa, con todos los nodos, incluyendo toda la muestra utilizada, se puede apreciar esto mismo y si pasamos a lo que es el centro de la red podemos llegar a otra importante conclusión, que es el control, el dominio que tienen los medios situados en un espectro ideológico más conservador de la derecha, de lo que sería la prensa digital española. Tenemos aquí el caso de El Mundo junto con ABC. Por ejemplo, si analizamos la red vemos cómo se constituye una tríada junto con Libertad Digital, uno de los medios más radicales, más conservadores en español. Y si ampliamos un poco, analizamos el vecindario, también podemos ver cómo se une a Minuto Digital y La Razón. Además, hay numerosos medios nativos situados en este espectro ideológico de centro derecha, más ultraconservador o más situado al centro, como Diario Idérico, Diario Siglo XXI, El Confidencial, El Semanal, Libre News, Diario Crítico, Periodista Digital o Estrella Digital que se sitúan en este centro, en este núcleo de la red con un importante, con importantes oportunidades, con una posición muy influyente. Si vemos lo que son los medios y el valor, es decir, el número de medios que los enlazan, podemos ver perfectamente esta situación, cómo El Mundo y ABC lideran la clasificación a bastante distancia del periódico, la vanguardia, el correo. Por lo tanto, podemos establecer cómo un claro dominio de los medios nativos y de las ediciones digitales de los periódicos de referencia en España. Y desde el punto de vista ideológico, lo que acabamos de conversar, qué conectaría con un estudio muy interesante de la doctora Almirón sobre el pluralismo a plural que realmente marca el funcionamiento de la red y que, desde nuestro punto de vista, con los mapas realizados podría extenderse siguiendo su investigación y ampliarla con esta visualización que nosotros hacemos. Como conclusiones, creemos que la investigación que lleva tratado constata la utilidad de recurrir a la ciencia de la documentación para avanzar en investigación en comunicación, la oportunidad que supone tender puentes y aprovechar las sinergias que se producen tanto en el ámbito docente como investigador y profesional. Y desde un punto de vista metodológico, creemos que se comprueba, se ratifica la posibilidad de realizar un trasvase de técnicas del ámbito de la documentación a la comunicación y trasladar a los conceptos de situación e influencia que inicialmente comentábamos. Confirmamos también la utilidad de recurrir a los indicadores de red como complemento, en algún momento de la alternativa también, a los sistemas basados en tráfico de usuarios. Y desde una perspectiva del análisis formal podemos constatar la débil situación en que se encuentran los ciberdiarios españoles desde dos perspectivas. La existencia de problemas y fallos que dificultan o impiden el acceso a la información y la relativa es igual a la apuesta que aún se observa por el desarrollo hipertextual, una política de lanzamiento claramente limitada y la apuesta multimedia. Desde la perspectiva del ranking, confirma el liderazgo del mundo y el país que se disputan en tráfico de usuarios y se refleja cómo el efecto marca que traslada a la red. En el caso de los grandes grupos, Prisa toma el liderazgo frente a unidad editorial. Desde la perspectiva del ranking, creo que ha quedado de manifiesto la posición de cierta debilidad que ocupan los grandes grupos. Si al realizar la calidad formal y el posicionamiento, veíamos que se produce un efecto positivo respecto a la sinergia, la política de actuación, no ocurre igual con el enlazamiento y esto afecta sobre todo a Bocento, Prensa Ibérica y CETA, que son los grupos que tienen un mayor número de cabeceras y que ocupan unas posiciones muy periféricas. Unidas a la limitación, también se podemos subrayar la dura competencia que ya se vislumbra con la irrupción de canales, portales y compañías de telecomunicaciones que ofrecen propuestas informativas tan potentes o más que los propios periódicos. En algunos de los casos de los canales y portales son incluidos, como es el caso, por ejemplo, de una inversión o algún otro, ya se observa que confía en situarse en una posición muy destacada, en igualdad con los grandes periódicos de referencia en España. Desde la perspectiva del mapa de relaciones, hemos podido observar un efecto marca. En ese sentido, queremos hacer una llamada de atención sobre lo importante que constituye ya la marca y la convergencia de cara al futuro desarrollo de los medios. El papel tan importante de los nativos, de los medios nativos, que se presenta con una especial influencia. La proyección que se observa en la prensa vasca y catalana como reflejo de esa importante apuesta de desarrollo digital en esas regiones. Y también se observa una importante fortaleza de la prensa local como opción de desarrollo futuro del sector, con enormes posibilidades por su implicación ciudadana y con las realidades más cercanas. Desde un punto de vista ideológico volvemos a insistir en esa influencia que ejercen los medios situados en un espectro más conservador. Como futura línea de investigación, planteamos la posibilidad, bueno, queremos hacer constar que si se trata de una muestra representativa, aunque no es auscida ni definitiva ni cerrada de la prensa digital, que podría mejorarse y ampliarse a medida que van evolucionando los propios medios, porque, por ejemplo, se han puesto en marcha los medios como Soy Tú o, por ejemplo, Almería Actualidad, la última cabecera de Grupo Yoli, y no ha dado tiempo que es donde parte de este estudio sí que podría formar parte de futuras revisiones. Se plantean también futuras fases de estudio adaptándolo a los… pero habría que hacer una adaptación de la metodología a los medios audiovisuales, a los especializados y a la blogosfera. Proponemos también nuevos análisis ampliándolos a diferentes contextos, por ejemplo, intentar hacer una traslación de la metodología a la prensa europea o la prensa internacional, o intentar hacer un acercamiento más cercano a las comunidades autónomas, más específicos, por intentar hacer mapas diferenciadas, poder cruzar datos, tanto en ranking como en los mapas. Sobre la metodología, de cara a su aplicación al sector comercial, plantearíamos unas mejoras. Concentrar, por ejemplo, la recogida de datos, que en nuestro caso nos ha requerido más de un año, por las limitaciones de que uno o dos ordenadores, que son los que se han podido utilizar, aunque hayan estado funcionando constantemente, no da más, cuando un site puede tardar 24 horas en ser testado. Sin embargo, si hubiese un equipo, sí que se podría sintetizar y hacerlo en un periodo más corto. Creemos también que se podrían mejorar los datos sobre tráfico de usuarios si pudiésemos contar con los datos de OJD y Nielsen, si llevan finalmente, bueno, que ya se están viendo también unos avances en la unificación, y desarrollar lo que ya comentábamos, un harvesting de medios para mejorar los datos de actualización de contenidos. También se podrían ampliar los indicadores con otros estudios, como, por ejemplo, de diseño de usabilidad, que en este caso no incluimos. En relación a los mapas, también planteamos la posibilidad de establecer un sistema de discriminación de los enlaces, de manera que podamos ver o podemos discriminar lo que serían los enlaces cautivos. Los que vienen de un propio medio, en un momento determinado, podríamos entender qué son enlaces internos y eliminarlos del análisis. También sería aconsejable realizar representaciones que reflejen la evolución, y esta es la cuestión que creo que es fundamental. Como propuesta de futuro, todo esto culmina en la puesta en marcha de un observatorio de influencia mediático que planteamos en la Universidad de Granada y que se conformaría expresamente ligado a lo que sería el Grupo Estimago de Comunicación. Para terminar, si me permiten, quería hacer unos agradecimientos. En primer lugar, a los miembros del Tribunal, por el tiempo, la dedicación y el esfuerzo que aseguran prestado a la lectura de la tesis y a su evaluación. Quería agradecer también a todos los que hoy me acompañan aquí, aunque sea un poco más dramático en esta travesía del desierto, porque para mí realmente lo ha sido, porque ha sido muy duro compaginar la investigación con mi trabajo en el periódico, especialmente a mis familias y a mis amigos. Quería darle las gracias a los compañeros del periódico, que me han soportado cuando estaba un poco irascible con esta metodología y estas investigaciones, y especialmente a los compañeros de la facultad. A todos los miembros del Grupo Estimago, a Elena, a Víctor, a Antonio, a Saida, a Rafa de la Biblioteca, que me ha ayudado también mucho, a Belén del Departamento con todo el tema de papeleo, y gracias sobre todo a Feli, porque aparte de ejercer de tutor y de haberme enseñado lo que es el ensayo-error, pues también ha sido compañero, también ha sido psicólogo, también ha sido amigo. La verdad es que debe reconocer que va un mundo de lo que nosotros en periodismo decimos estamos investigando y estamos divulgando ciencia, lo que creo, espero haber entendido, que es hacer ciencia y es investigar en este campo. En muchas ocasiones ha sido una situación muy complicada, muy tensa y, bueno, al final siempre he salido adelante. Incluso cuando al final encuentra el camino, pues así siente la satisfacción, la adrenalina casi, como cuando publica una gran exclusión. Gracias a todos y simplemente espero cumplir expectativas. Bien, ahora quería pedir la palabra a Jordi Alberic, de la Universidad de Guilada, de la Universidad de Guilada. Gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Me dijeron especialmente a Magdalena. Bueno, en primer lugar yo quisiera claramente iniciar mi intervención dando mi enhorabuena y felicitación sincera tanto al director de la tesis como a la doctoranda por la calidad y los resultados aportados. Creo que hay muchos elementos de valor en el trabajo que aportas, que estamos hoy evaluando. Quisiera destacar tres con carácter global. En primer lugar, la originalidad y el interés de la propuesta, que la misma doctoranda ha remarcado en su intervención, en el sentido de aportar puentes entre las ciencias de la documentación y las ciencias de la comunicación, más en este caso yo como representante de esta facultad, como profesor de ciencias de la comunicación y en una facultad que ahora mismo y actualmente se constituye desde ese establecer puentes. En ese sentido creo que la propuesta es absolutamente de recibo y útil. Y segundo, por la segunda cuestión a destacar, el rigor metodológico. Después podremos entrar en cuestiones de resultados o en posibilidades de mejora, pero es innegable que, desde mi punto de vista, que el conjunto de la tesis doctoral, del volumen aportado, respira todo él un gran rigor metodológico que es absolutamente digno de destacar. Y en tercer lugar, y no menos, sobre todo en el mundo de las tesis doctorales, la calidad narrativa de lectura y de escritura de la tesis. Creo que es una tesis, los que por suerte hayan leído bastantes tesis, que se lee muy bien. Es una tesis ágil de lectura. Y en el mundo académico, desgraciadamente, la calidad de escritura a veces no es lo que más aflora y con lo cual buenos resultados o buenas propuestas acaban en un lenguaje absolutamente a veces barroco, denso, oscuro. Y no es el caso. Que sea toda la densidad de la propuesta, se ha dicho como que la formación y el trabajo diario como periodista, se nota, hay una gran calidad narrativa y de escritura detrás. Dicho esto, y a partir de aquí, sin desmerecer en absoluto, insisto, la valoración global con mis palabras previas sobre la tesis. Así que voy a hacer una serie de indicaciones, consideraciones a partir de la lectura. Las hago aprovechando un poco, como ha dicho antes el presidente del tribunal, desde la oportunidad que supone un tribunal de tesis doctoral, precisamente para este diálogo rico y de alto nivel académico, universitario y que es cualquier tribunal de tesis doctoral. Por lo tanto, aprovecho la ocasión. Lo hago, ese tipo de consideraciones, desde dos también puntos que quisiera que se tuvieran en cuenta. El primero es, y no lo digo como de mérito de la tesis, el de ser el único miembro del tribunal no citado, no interpelado en la tesis, desde esa distancia, de forma correcta. Es decir, yo no he trabajado directamente en estas cuestiones, el resto de miembros del tribunal sí. Supongo que yo no voy a entrar en el momento en que ellos son interpelados en el interior de la tesis, pero desde esa distancia, de ser alguien más distante, hablo desde ahí. Y en segundo lugar, también importante, yo voy a hacer una serie de consideraciones, indicaciones, no con la aspiración de una respuesta exhaustiva a cada una de ellas. Simplemente, a partir de mi hilo argumentativo, las cuestiones que sí que le interpelen más a la doctoranda y que le motiven, pues, en todo caso, haga uso de ellas libremente. Voy siguiendo un poco el hilo narrativo mismo de la tesis hasta llegar a las conclusiones finales. Sobre este tipo de consideraciones, indicaciones, pensando en algunas que resultan problemáticas, otras pensando en mejora posible. La primera es sobre el cameo, que la palabra se los trae, sobre Marshall McLuhan. A mí me ha sorprendido, por un lado, primero destacar el interés del experimento, el interés de la propuesta, la utilidad en el sentido de cómo dibuja relaciones muy claramente con todo un tipo de filosofía europea, de constructiva y no con toda la filosofía analítica, obviamente norteamericana, que por cercanía sería lo lógico con McLuhan. Por lo tanto, ahí se ve el cameo sirve, ese retrato gráfico sirve para trazar ese tipo de conexiones. Pero me ha sorprendido no encontrar en él autores que, por otro lado, son quizá el paradigma del McLuhanismo. Y el máximo, yo creo, hoy el director del Instituto McLuhan de la Universidad de Toronto, también de la cárcel de la McLuhan, etc., es Derrick de Kerckhoff. Y en cambio no aparece en el cameo, me ha extrañado. Entonces, no sé si es por algún tipo de decisión propia al hacer la prospección o si eso muestra algún tipo de, ¿sí?, con esa explicación de que lo que sería hoy quizá el máximo representante de McLuhanismo no esté, no parezca. Una cuestión que señalaré más adelante, en el sentido positivo, es quizá no en su versión literal, pero sí que, por un lado, animo plenamente a que esto vea la luz, más allá de su actual presencia como tesis doctoral, es decir, una versión impresa, posible libro, etc. Hay algunas cuestiones que sí que yo creo que son quizá para, si dieran esa luz, para complementar o mejorar una es cuando en las páginas 70 y 72 hablas, haces un pequeño repaso, retrato de lo que es la historia de Internet. Y ahí haces solo uso de la webopedia como fuente documental, al menos citada claramente, y el tipo de datos, argumentación es muy, muy somera, muy sesgada. Yo creo que hay algunas obras claves de referencia sobre el nacimiento de Internet, una obra que después toda ella descansa sobre este mismo medio, o metamedio, tendría que estar, y en este caso, abate y su inventing de Internet, de MED3, en la bibliografía final también incorporarla, etc. Un punto para complementar. Hay un aspecto que, lo comento ahora inicialmente, aunque más adelante insisto es un punto más en él, y es el diseño del modelo de análisis, tanto en la misma presentación hoy como en la tesis, se dice reiteradamente, de forma autoconsciente, de que todo el aspecto de usabilidad, grafismo, multimedia, webdesign, todo eso ha quedado al margen del estudio. Reclamar ahí que, desde luego, como perspectiva de futuro, ese es un elemento de mejora clara. Sé que es complejo llegar a indicadores objetivos en aspectos de webdesign o diseño web, etc., pero hay algunos que, por lo menos, se podría haber hecho el intento, quizá después de captarlo, y al final, más adelante, propondré alguno de ellos, pero sí como un elemento para tener presente para perspectivas futuras o trabajos futuros. Después, respecto también al diseño del modelo, yo creo que, de forma reiterada y constante, se va señalando que se ha intentado ponderar para que no teje más en un sentido o en otro, que no sean más premiados los grandes medios, los pequeños, que no sean más premiados los grupos o los individuos, que no sean más premiados los nativos o los de origen presencial, etc., etc., pero que pese a ello, de forma clara, en algunos de los resultados, ese modelo se acaba premiando los pequeños, un poco más que los grandes. Hay como el hecho de señalar todos la gran profusión de indicadores que incorpora tu estudio, que por otro lado, absolutamente reseñable y destacable y meritorio, hace que aquellos medios que tienen menos de estos indicadores como para meter la pata, más fácilmente, o si han incorporado más recientemente, entren fácilmente a las posiciones más rápidas. Después, hay otra cuestión que también permea el conjunto de la tesis. Entiendo que escapa lo que es el sentido y el objetivo de la tesis, pero que sí que en todo caso también, volviendo a perspectivas de futuro, para complementar o para tener presente, es la cuestión de por qué están tan bien posicionados, más allá de una cuestión de los indicadores formales, los indicadores que se han tenido en cuenta, por qué están tan bien posicionados los nativos. Y ahí hay un elemento, para incluir en el análisis, propongo, que es el de, le voy a llamar así, y en todo caso después para que nos entendamos, que es el de la cultura web 2.0, son medios, están ahí dentro, esos medios nativos que entienden o que han asimilado como dinámica y estrategia propia de construcción empresarial, de difusión, etc., etc., toda la cultura participativa, colaborativa propia de Internet y el fenómeno actual web 2.0. Y esos medios son los que de pronto están ahí también posicionados, más allá de una cuestión formal, que también, la cuestión de los datos objetivos, los indicadores objetivos que se van señalando, pero una cuestión de la cultura propia del medio. Esos medios tienen una cultura propia que después la manifiestan y la expresan en, después, absoluta, estar voltados a la red, y eso explica que un periódico, por otro lado, dos periódicos como Vila Web, que por otro lado, como mucha gente desconoce, solo del ámbito lingüístico catalán, aparentemente, desde fuera, menor para estar en el centro de la mapa de influencia, en ese centro brutal Vila Web, y libertad digital. Y más allá de una cuestión, insisto, de las cuestiones formales, los enlaces o no que tienen, es una cuestión de ambos se han construido desde esa cultura, y ese es el éxito, creo, de esa influencia también después. Me voy a los mafas finales. Y entre los mafas finales, vuelvo a lo mismo. Por un lado, son absolutos, no sé si mis restos de miembros del tribunal que compartirán, impactantes, útiles, son realmente una traducción gráfica de la que se permite extraer muchas conclusiones a partir de todo el desarrollo previo, etcétera. De todas formas, yo entiendo que tienen algo también a mejorar, y es que si son herramientas de visualización de información, el aspecto visual dificulta su lectura. Por ejemplo, a algunos de estos mapas les ha dado color, a otros no, pero la atribución de color es aparentemente gratuita. Creo que podría haber un criterio detrás, lógico, en esa atribución de color. Y que solo de forma cromática, el mapa también dijera cosas. En forma cromática, o por el tipo de formas, que no todos los medios con círculos, hubiesen medios con otras formas, y de tal forma que hubiese toda una serie de indicadores visuales, formas, colores, texturas, etcétera, etcétera, que también solo visualmente ya dijeran cosas. Porque si no, hay que hacer la lectura del texto posterior, ¿no?, de análisis, que aporta a continuación, que se aporta a continuación, para entender los mapas. Y esos mapas, como también de visualización de información, aquí la referencia, entre otros, ¿no?, en el español, y que tenemos aquí a Luis Codino de la Pumpeo Fabra, pues Dosteller, y todo ese tipo de técnicas de visualización de información, ¿no? Sobre los mapas también otra cuestión, y es, el modelo lleva a que en muchas ocasiones esos mapas, más que hablar, pero tú mismo lo indicas en las conclusiones, pero más que ser el resultado de los factores que se buscaban, influencias, etcétera, lo que dan como respuesta son las políticas de enlazamiento. Es decir, como un problema. Esto no lo comento como un elemento negativo, ¿eh?, sino en el sentido de esos mapas que quizá no estaban pensados para que el resultado fuera políticas de enlazamiento, al final, de forma rotunda, y en las conclusiones así se aporta, ¿no?, lo que son es mapas de políticas de enlazamiento, y sobre eso son clarísimos, ¿no?, las posiciones, por qué uno se ocupa. Entonces, remarcar más quizá esta finalidad que era secundaria o no esperada, ¿por qué? Bueno, vuelvo ahora al punto, sí, de, voy a leer más, no es necesario, la página 438 cuando indico el punto de, se hacen en perspectivas futuras para la investigación, y dices, perspectivas, otros indicadores que podrían enriquecer la radiografía de los estudios medios son los análisis de diseño, visibilidad y estudio del nivel de interactividad, ¿sí? Entonces, tipo de mundo del diseño, visualización, grafismo, web, etcétera, ¿sí? Entonces, hago un par de propuestas de ideas que se me ocurren. Hay algunos estándares, o empiezan a existir algunos estándares de diseño web, de tal manera que también son estándares de calidad gráfica. Y estoy pensando, por ejemplo, en las hojas de estilo, hojas de, las hojas CSS, y que de forma, con incremento, ¿sí? Vemos que esos medios que tienen una calidad, una gran calidad formal, prácticamente todos ellos hacen uso de hojas de estilo. Pues, bueno, pues que el uso de hojas de estilo puede ir a ser entendido o no como un indicador formal de calidad. Otro, que esos archivos multimedia que incorporan en el análisis, solo se hace referencia que hayan archivos multimedia. Pero no, que un indicador sea qué tipo de formato son esos archivos. Y si esos archivos son de formatos abiertos, eso sea un mérito, un indicador de calidad. Si en lugar de usar códigos, archivos de música cerrados, Windows Media Audio, el WMA, se usa MP3, eso sea, eso implica una decisión y una política previa, ¿no? Una apuesta. Pero que se puede establecer, establecemos como un pie de calidad, de apertura, de carácter, ¿sí? Compartible de los archivos multimedia. Y, por último, nada, mostrar mi apoyo encarecido a la proclama propuesta, ¿no?, que aparece tanto en la página 151 como en la página 435 y que también ha concluido la doctoranda así. Sería la de, y leo literalmente, especialmente interesante, sería también, y mi apoyo como también profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada, orientar las investigaciones en un observatorio de influencia mediática hacia los medios audiovisuales, que en esta investigación hemos dejado para una segunda fase de trabajo. Creo que este mismo tipo de estudio, el impacto de análisis de influencia, que con éxito y con interés se ha desarrollado sobre medios impresos, sobre prensa, pide y posibilita perfectamente, aunque sea un gran reto, su traducción al ámbito audiovisual. Reitero mi enhorabuena y su invitación, tanto a la doctoranda que al director, y cedo la palabra a la presidenta. Bueno, muchas gracias. Ya se avanzaba que las aportaciones del Oñido de la Comisión nos iban a licenciar a todos, porque bueno, estamos aquí tomando notas de lo que decimos, todos y tal, igual que nos tomamos notas de las aportaciones. Bien, voy a hacer la palabra ahora a la oficina favorita de la Universidad de Extremadura, que también está implicada y empeñada en comunicación, audiovisual, en prensa, en televisión digital, etcétera. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Pues yo también en primer lugar felicitar a la doctoranda por la tesis que presenta, a su director de tesis y al Departamento de Biblioteconomía y Documentación, al que siempre me gusta volver. Personalmente también la quiero felicitar a usted por la exposición que ha hecho. Un poco nerviosa, como yo que me sigo poniendo nerviosa, independientemente del sitio en el que esté, pero bueno, muy buena presentación. Sin lugar a dudas, es verdad, también lo ha hecho su director. En sus palabras nos encontramos ante una tesis que es muy buena, es muy profunda y es novedosa, en el sentido de que en España no se había hecho una tesis de prensa digital con la profundidad y la metodología científica con la que usted nos presenta esta. Voy a exponerle a continuación también unos comentarios y unas preguntas para que usted tome nota y conteste al final. Se refieren a la estructura formal y al contenido. En estructura formal, igual que el doctor Alberti, la verdad es que está muy bien redactada y se agradece leer una tesis de esta forma, se nota que usted es periodista y, como dice usted misma, parece que quiere devolver credibilidad a la profesión. La verdad es que se nota en este trabajo. Otro aspecto formal que también me ha gustado es que tiene muchas tablas en la tesis, tiene muchas figuras, muchas tablas y, claro, ameniza muchísimo su lectura. Eso sí, yo no soy muy partidaria, pero es una cuestión personal, de incluir figuras, como es su caso, de herramientas con las que usted está trabajando. Me refiero, por ejemplo, pues, el Inbox, incluso Excel, el Paget. Bueno, se supone que son herramientas que a este nivel, a esta altura, más o menos, sabemos cómo son. Pero ya le digo que lo que usted ha intentado mostrarnos, y de hecho, que lo que lo ha conseguido es detalladamente decirnos paso a paso qué cosas ha hecho y cómo la ha ido haciendo. Se ve que es usted muy meticulosa. Me parece muy bien, yo también. Bueno, la bibliografía, es verdad, también, yo me he dado cuenta también, igual que el doctor Alberti, es verdad, yo he notado también mucha falta de, mucha bibliografía en castellano, que está muy bien, pero aproximadamente me parece que hay un 20% de bibliografía que no es castellana. Y me extraña porque realmente las técnicas que usted utiliza, todo relacionado con visualización, cibermetría, es verdad que hay mucha literatura, sobre todo anglosajona. Entonces, bueno, por simplemente comentarle o si me puede comentar por qué hay esa falta de bibliografía. En la bibliografía también, se lo comento por si, que supongo que sí, porque de hecho es un trabajo muy bueno, va a seguir publicando la tesis o lo que sea, le falta en el epígrafe 634 de aplicaciones cibermétricas, pues le faltan muchas citas de autores que usted nombra y todas las referencias bibliográficas de esas citas, Barilán, Iverson, hay prácticamente todo el epígrafe, supongo que, bueno, un lazo, pero si puede la nota. Y, bueno, la verdad es que es una curiosidad que tengo, la verdad es que no es importante, pero ¿por qué escribe siempre internet con minúsculas? O sea, escribe red de redes siempre con mayúsculas, pero el nombre de la red, al principio pensé que era, bueno, pues errores que todos tenemos, y de hecho no he encontrado casi errores tipográficos en su tesis, ¿eh? No he encontrado nada, alguna S que le falta, pero nada, que se nota que la he revisado y revisado y revisado. Entonces, cuando vi internet al principio así, pues pensé lo mismo, errores, pero luego he visto que ni una vez, entonces no sé si es por algo especial. Bueno, ya le digo una… Bueno, y ya vamos al contenido, que desde mi punto de vista, pues bueno, es mucho más interesante que el… que por supuesto los aspectos formales, aunque en este tipo de trabajo la verdad es que pienso que se debe contabilizar las dos cosas. Bueno, con el contenido me ha gustado mucho el cambio de Mallujans y me ha gustado mucho en el sentido de que usted hila hacia dónde se han dirigido las investigaciones en prensa digital y usted enganza perfectamente con lo que es su trabajo. Es decir, ese aspecto me ha gustado mucho. Estoy muy de acuerdo también con usted en una afirmación que hace en la página 129. Usted señala que efectivamente, y yo estoy de acuerdo, tenemos que tener relación con documentación y periodismo, igual que documentación y otras disciplinas. Lo que pasa es que señala, literalmente dice que el documentalista ha de reorientar su actividad para responder a las exigencias de la documentación virtual. Bueno, gracias a Dios creo que el documentalista o los documentalistas estamos reorientando nuestro trabajo. De hecho, usted lo cita continuamente, es verdad, parte de su tesis se basa en trabajos previos que ha hecho el mundo de la documentación, ¿no? Es una anotación a la reflexión, no tiene… En cuanto a los datos con los que usted trabaja, trabaja al final con 360 websites y efectivamente, a mí me pasa de igual, recopilar la población con la que se va a estudiar, desde mi punto de vista, es de los más complicados que tiene una tesis doctoral en cibermetría y en webmetría. Entonces, a este respecto me gustaría que me indicara realmente, aunque creo que ha hecho ya una anotación, cuál ha sido la parte del trabajo que ha hecho que le ha resultado más complicada y a la vez cuál ha sido la más gratificante. Supongo que toda, porque la verdad es que la tesis doctoral que presenta no tiene desperdicio, pero en el buen sentido, claro, pero me gustaría que me lo indicaran. Y luego, con respecto a los indicadores que usted aplica para hacer el ranking, pues también está muy bien porque aplica mucho, no se basa solamente en características formales, sino que aplica el factor de impasto, pay-run, muchos indicadores, con lo cual, claro, el resultado final sí que podemos pensar que es más objetivo, cuanto más indicadores y más complicados se añaden a un trabajo, evidentemente el resultado es mucho más objetivo. Pero con respecto al factor de impacto, que también señala usted, las complicaciones que tiene, el factor de impacto web, usted utiliza Google para averiguar el numerador y el denominador, las citas que recibe y el número de páginas. Pero me gustaría que me indicase, o a lo mejor yo no me he visto, no me he dado cuenta, trabajos previos que hayan utilizado también Google y los campos, en el site, para el número de páginas o links para los enlaces, trabajos previos que también hayan utilizado este motor para realizar análisis de factor de impacto. Se lo digo porque tradicionalmente, es cierto, se ha venido utilizando Alta Vista, Larson, Rousseau, es decir, muchos investigadores anteriores. Entonces, por si acaso, para que lo señale algún trabajo previo. Y bueno, simplemente ya, también lo ha dicho Alberti, me parece muy bien la idea del observatorio que propone al final, creo que no va a tener problema en Andalucía, bueno en Andalucía, creando un observatorio de influencia mediática. Y ante esta tesis supongo que las autoridades que tienen que apoyar la propuesta, seguro que lo van a hacer. Yo si necesito cualquier tipo de apoyo, lo que sea, por supuesto, cuenta con mi colaboración. Y nada más felicitar a usted por el trabajo que ha hecho, un trabajo muy complicado. Y la verdad es que después de leer su currículum no esperaba menos. Y tampoco esperaba menos de su director de tesis. Nada más, gracias. Esto es para la cámara, estamos grabando la defensa de la tesis, porque puesto que se está hablando de observatorios y de difusión y de producción y de indicadores, creo que que es una, además aquí ya hay instituto de televisión, puesto que es facultad de comunicación y documentación, apuntando en el planteamiento también de la investigación. Entonces, habíamos sugerido grabar la investigación para difundirla, además sería producción propia del lugar de la universidad, de la facultad. Y de paso, bueno, pues vamos a conocer y en el ciberespacio con esto se va a subir internet, a través de un canal que tenemos en la Complutense, porque vamos a plantear también integrarnos, ¿no? Ya decía al principio que estamos en universidades, cinco, que estamos, pues implicadas en todo esto, ¿no? Entonces implicarnos todavía más, todavía más. Bien, los apuntes, las anotaciones de Cristina, pues también importantes para incorporarla a la investigación, para difundirla, para publicarla, porque eso va a mejorar, ¿no? Para enriquecer la investigación. A continuación, cedemos la palabra al profesor Ramón Salaverría con V. Sí, hay que matizar lo de con V, porque si escribimos en Google Ramón Salaverría, hay dos salaverrías. Entonces, esto en principio nos había, no he desconcertado, ¿no? Pero hay un salaverría que tiene que ver más en el ámbito de la documentación, ¿eh? Revista Biblioteca, es Biblioteca, ¿no? Educación y Biblioteca, y Ramón Salaverría que mantiene un laboratorio, pues muy conocido, ¿no? Y que, bueno, que es otro ámbito de la investigación, más comunicación. Por tanto, estamos aquí como implicados y comprometidos en estas ambas áreas, ¿no? Y quería comentar esto porque no es lo mismo Salaverría con V, que Salaverría con V. Aunque parece que estamos relacionados por familia, ¿no? Hay algo de paréntesis, Cosi. Espero que hayan invitado al bueno, veremos. Quiero decir al bueno, al pertinente. Muchas gracias por la invitación a intervenir en este acto de defensa de la tesis. Y lo agradezco de verdad porque el tema me interesa muchísimo y hubiera lamentado, pues, tener que recurrir a posteriori a otras fórmulas para acceder a este contenido y, además, sin la obligación, digamos, que impone el hecho de ser miembro de un tribunal para analizar con detenimiento un trabajo de estas características. Así que, gracias a la Facultad de Comunicación y Documentación, gracias al Departamento de Economía y Documentación, gracias al director, gracias a la doctoranda. Empezaré, precisamente, no sé si es muy académico, pero haciendo algunas reflexiones, precisamente, sobre la figura de la doctoranda que me ha dejado entrever la lectura de esta tesis, ¿no? Pensando, así un poco periodísticamente, cuáles podrían ser los adjetivos que podrían resumir el trabajo que he tenido la oportunidad de analizar. Pues, yo he visto, en primer lugar, una investigadora muy tenaz. He advertido una gran tenacidad en este trabajo, una enorme autoexigencia. No se advierte aquí una investigadora que le dé lo mismo 8 de 80, como decimos por el norte, no sé si en el sur también. He advertido también una investigadora muy prudente, en el sentido de que no se aventura a decir cosas que no estén suficientemente justificadas y basadas en pruebas empíricas. Y yo creo que se deduce todo lo anterior en que he advertido una investigadora muy inteligente y muy, muy trabajadora, ¿no? Esto ha producido un trabajo, que también por dar una serie de pinceladas así al estilo de pirámide invertida, ¿no? Primeras nociones. Me parece un trabajo muy solvente, novedoso y enriquecedor. Estas serían un poco mis impresiones generales, ¿no? En la solvencia profesional y académica, en la forma de haberlo llevado, hay una originalidad en la que ya ha apuntado el doctor Alberic en su intervención. Me parece que es muy novedoso y, en fin, aporta contenidos que hasta ahora no habían sido, no forman parte del debate académico y profesional y me parece que enriquece mucho este trabajo. Por eso, considero que también es muy enriquecedor. Desde el punto de vista de la estructura del trabajo, propiamente dicho, de la memoria, me parece que es una memoria sólida, bien planificada, que tiene una hipótesis claramente formulada, unos marcos teóricos y referenciales que están bien seleccionados. Particularmente, se lo adelanto, me parece que en el caso de las ciencias documentales y tal vez, me parece que puede haber algunas lagunas en las ciencias de la comunicación, aunque luego ya entraré a este terreno con un poco más de detalle, ¿no? Me parece que la metodología está muy bien justificada, explicitada y aplicada. Los resultados están analizados con rigor y las conclusiones, me parece que están formuladas con detalle y pertinente. Por todo ello, le adelanto que mi juicio sobre la tesis es muy positivo, muy positivo. Ahora bien, me da la sensación de que la riqueza, sobre todo de esta tesis, y me parece que usted misma, en su presentación, que ha sido muy adecuada, muy solvente y por eso también le felicito. Digamos, la nuez de la tesis está, sobre todo, a partir del punto 7. Está a partir del punto 7. Usted apenas ha dedicado dos o tres minutos a la exposición de las primeras doscientas páginas de esta tesis y, en cambio, como a mi modo de ver, es natural, se ha estudiado particularmente en explicar los contenidos que usted desarrolla y aporta personalmente a partir del punto 7. Me parece que los puntos iniciales, en algunos casos, me voy a perdonar tal vez la expresión si suena un poco dura, no es mi intención, pero han parecido tal vez un poco erráticos, en el sentido de que abordan cuestiones que uno no sabe muy bien si están fundamentando adecuadamente lo que va a venir después. Yo, le voy a ser sincero, cuando leía las partes finales de la tesis decía, pues las partes iniciales tal vez no eran necesarias, no eran necesarias porque este edificio se sostiene solo, se sostiene solo. Me parece que, por otra parte, además, hay, en algunos casos, algunos problemas de falta de cohesión entre la primera y la segunda parte. Por ejemplo, en la página 67, dice cuando recopila una serie de contenidos y referencias procedentes, por ejemplo, del anuario de Fundación Telefónica 2006 y habla sobre los principales grupos de comunicación de España, menciona tres. Menciona Prisa, Docento y Planeta. Y, sorprendentemente, cuando llegamos a los puntos finales y usted analiza las características intertextuales de los cibermedios pertenecientes a los grandes grupos de comunicación en un era nueve y entre esos nueve no figura Planeta. Planeta, un medio, un grupo de comunicación que sí que es verdad que es sobre todo potente en el ámbito de los medios audiovisuales, pero que tiene también, digamos, una representación notable en el ámbito de los medios impresos a través de la razón, a través de la WI y a través del propio diario ADN, ¿no? Y, en cambio, entre esos nueve usted menciona la Corporación Vox que únicamente tiene un diario, únicamente tiene un diario. Con lo cual, incluso ese factor numérico que podría haber sido interpretable, ¿no? Pues me parece que en este caso es una cierta falta de cohesión, insisto, entre la primera y la segunda parte. Del mismo modo, me parece que cuando usted, en el desarrollo de sus primeros capítulos, hace mención a la propuesta de generar un observatorio de influencia mediática, me parece que esto, el lugar natural de haber expresado eso, era al final. Precisamente cuando usted hace las propuestas de futuro como colofón de todo, dice, bueno, después de todo este trabajo y los resultados que hemos obtenido, ahora proponemos hacer esto. Pero anunciar que se va a proponer en un momento en el que se está haciendo un desarrollo analítico, un estado de la cuestión, un marco teórico, me parece que no es el lugar para hacer ese tipo de desarrollos. Ya hay un poco mi cierta incomodidad, un poco en esa sólidez metodológica que podemos ver en los primeros capítulos, ¿no? En cuanto a las referencias bibliográficas, coincido plenamente con lo que ya se ha expresado ya. Me parece que podría haber habido una cierta mayor riqueza, una mayor variedad de fuentes procedentes de otros países. Me parece que esa diversidad, evidentemente no es mi especialidad, pero me parece que esa diversidad internacional está mucho más cuidada en el caso de las fuentes documentales, pero en el caso de las fuentes referidas a ciencias de la comunicación, pues yo le agradezco mucho que usted, en fin, haya valorado tanto las aportaciones que se han hecho desde la Academia Española, ¿no? Pero efectivamente hay vida ahí fuera también, ¿no? Y una vida bastante relevante, ¿no? Bien, voy a comentarle la cuestión que probablemente de toda la tesis me ha producido un mayor debate o una mayor necesidad de reflexión, ¿no? Y de hecho es una cuestión que está en el propio título de la tesis y que luego aparece constantemente, ¿no? Y es que usted, cuando dice, voy a hacer un análisis cibermétrico de la prensa española, un ranking de calidad y mapa de influencia mediática. Claro, en esta intención un poco de hacer confluir las ciencias de la documentación con las ciencias de la comunicación o ciencias de la información, claro, nos encontramos con un problema, nos encontramos con un problema y es la polisenia de ciertos conceptos, la difícil, espinosa polisenia de ciertos conceptos. Claro, y conceptos como influencia tienen una interpretación bastante clara en el ámbito de las ciencias de la documentación, pero probablemente ese mismo concepto trasladado al ámbito de los medios, y usted como periodista lo sabe muy bien, la influencia mediática o influencia periodística tiene evidentemente también esos rasgos que usted ha descrito, pero también otros, también otros. Por tanto, me ha movido un poco a la reflexión, al hilo de este análisis, ver cuál podía ser el término que en el caso, por ejemplo, de que en el futuro se lleve adelante esta magnífica idea del observatorio, claro, si se dice observatorio de la influencia mediática, ahora interpretémoslo no desde una perspectiva documental, sino desde una perspectiva de los medios de comunicación. Yo pienso que eso podría ser en muchos casos incluso hasta mal interpretado, porque el concepto de influencia en los medios de comunicación tiene también toda una derivación relacionada con la opinión pública, con los efectos que los medios tienen en la opinión pública y que la propia sociedad tiene en los propios medios. Es una influencia mutua. Por lo tanto, al final la reflexión que he hecho es que probablemente en esta parte analítica inicial de la tesis, en lugar de haber abordado cuestiones que son un marco de referencia histórico, un marco de referencia contextual, podía haber sido interesante hacer una reflexión sobre los conceptos de influencia, la polisemia del concepto de influencia interpretada desde el ámbito de las ciencias de la documentación y el ámbito de la tradición de las ciencias de la comunicación, el estudio de los medios de comunicación social, ¿no? Claro, por ejemplo, ¿no? Porque, y de esto hay trabajos, es que de esto hay trabajos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace que medios como el New York Times, que medios como la BBC, como medios como The Economist, o el propio New Yorker, en su ámbito un poco más, en fin, narrativo, literario, hayan conseguido esa reputación internacional? En un terreno donde evidentemente no existen enlaces, existen otras formas de construcción de la reputación pública. Y de la reputación profesional, ojo, porque cuando uno dice, no, esto lo ha hecho la BBC, eso tiene una reputación profesional, aspecto que también se menciona en la tesis. Entonces, me hubiera gustado haber encontrado referencias teóricas, marcos teóricos, y hay trabajos en ese sentido, que abordan cómo se construye una reputación profesional, una reputación mediática, en un ámbito no digital. Y en ese sentido podría haber sido enriquecedor hacer una comparación sobre la construcción de la reputación, de la influencia, si lo desea, de los medios en el ámbito digital, en un ambiente de red, frente a la construcción de la influencia en un ámbito donde no existen este tipo de estructuras hipertextuales, ¿no? Hay, por ejemplo, escuelas, ¿no? Por ejemplo, la teoría del training, que hasta cierto punto, en el ámbito de la ciencia y de la comunicación han abordado esta cuestión. O incluso, en los estudios de comunicación institucional, en los últimos años, hay algunos trabajos que después sigue de poder dar algunas referencias, que han analizado específicamente el concepto de reputación, cómo se construye una reputación, una reputación de una empresa, una reputación de una marca, y cómo se puede llevar al traste. Entonces, ese tipo de reflexiones, combinadas con la investigación cibermética que usted ha llevado, me parece que puede ser muy enriquecedor y va en la línea, precisamente, de hacer confluir esas dos corrientes que usted dice eso. Bien. Por otra parte, también, vamos, su propuesta, su afán, ¿no?, de hacer confluir esas dos ramas me parece absolutamente incomiable y necesaria, ¿no? En este sentido, tal vez, habría sido también pertinente haber hecho referencia a algunas líneas de trabajo en el ámbito del estudio de los medios de comunicación que, precisamente, han incoado ese tipo de propuestas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, del caso del modelo del periodismo de precisión propugnado en Estados Unidos desde Phil Meyer, que, de alguna manera, es un entronque entre los conceptos documentales relacionados con el ámbito de las ciencias de la comunicación y, más recientemente, no, ni siquiera en Estados Unidos, sino en Brasil, que por una serie de circunstancias personales, el ámbito académico, las líneas de investigación que allí se producen, pues me resultan bastante conocidas, hay algunos autores que están trabajando precisamente en una cuestión que ellos han dado a llamar el periodismo de bases de datos. Periodismo de bases de datos. Es una especie de concreción del periodismo de precisión, una de las áreas, ¿no? Y hay algunas tesis en curso que, además, están utilizando técnicas cibermétricas, con lo cual me parece que puede ser francamente enriquecedor, ¿no? Bien, no entraré a valorar las eventuales fortalezas o flaquezas que esta investigación tiene en el ámbito estrictamente de las ciencias documentales porque, evidentemente, no es mi especialidad y, en fin, aquí hay profesores sobradamente cualificados para hablarles sobre estas cuestiones. Simplemente, en esos capítulos finales donde usted desarrolla con un detalle absolutamente perfecto su selección de la muestra, en fin, el proceso de criba y estructuración de toda la metodología. He advertido, simplemente se lo anuncio, algunas divergencias, algunos titudeos entre las cifras que aparecen en las tablas y las que se analizan en el texto. Hay algunas ocasiones en que hay una cierta divergencia en eso. Pero, en todo caso, es un pecado que yo considero genial porque, considerando la magnitud, las magnitudes de cifras que usted ha actualizado en este texto, en esta tesis, pues es una cuestión, en fin, absolutamente esperable. Si acaso, se me ocurre recomendarle que corrija las gráficas de las páginas 259 y 260 porque usted ha empleado ahí unos gráficos de tarta para representar cosas que no se pueden representar como tartas. O sea, este tipo de elementos, simplemente para que lo tenga en cuenta cuando haga la, en fin, la publicación de este trabajo. Cuestión a la que le animo fervientemente, y además le animo a que lo haga no solamente desde una perspectiva puramente académica, sino también desde una perspectiva de la industria, porque los datos que contiene este trabajo, yo que tengo un blog relacionado con los medios de comunicación, claro, por pura cortesía, evidentemente, yo no puedo hacer público esto. Así, pero vamos, decía, es que aquí hay una verdadera mina de información, de cuestiones que serían relevantes de conocer, y evidentemente la doctoranda tomará las decisiones correspondientes sobre cómo hacer público esto, pero le animo a que lo haga y que lo haga pronto, y que lo haga pronto, porque realmente tiene mucha información. Y simplemente voy a terminar mi intervención, no deseo extenderme mucho más con una pregunta. Usted, bueno, me ha interesado cantidad de tablas, cantidad de referencias, y algunas cosas que han sorprendido. Lo mismo que a usted le ha sorprendido, por ejemplo, encontrarse que público, un medio nuevo, pues se sitúa en un lugar cabecero cuando se habla de ratios de calidad formal de los contenidos, ¿no? Entonces, por una serie de circunstancias, conozco un poco, cuál ha sido el proceso de creación de ese sitio. Ese sitio está desarrollado con un sistema de gestión de contenidos andaluz, que ha sido desarrollado por una empresa sevillana, Isotrol, y el sistema de gestión de contenidos está hecho, digamos, el primer gran medio que ha empleado ese sistema de gestión de contenidos, que se llama Sherpa 2, ese sistema de gestión de contenidos, es precisamente público. Ahora, la semana pasada, ha habido otro segundo diario que acaba de incorporarlo, el diario de Tarragona, ha incorporado este sistema de gestión de contenidos, y esta empresa está un poco promoviendo la adopción de este nuevo sistema de gestión de contenidos. Entonces, mi pregunta va en la línea, yo no sé si, evidentemente, a través de la metodología de la tesis esto no se puede deducir, pero también un poco de su conocimiento y de su reflexión general, tal vez podemos ir un poco más allá de la tesis, que incidencia tiene la adopción de un determinado tipo de sistema de gestión de contenidos a la hora de obtener unos ratios de calidad hipertextual, unos ratios de calidad formal de los contenidos, mejor o peor. Porque, vamos, en el caso de público, por ejemplo, no es el medio que se destaca por contar con más fuentes ni con un equipo redaccional más grande. La única diferencia que se me ocurre con respecto de otros medios, incluso que tienen más tradición, es precisamente la adopción de un determinado sistema de gestión de contenidos. Entonces, probablemente, y ya para terminar, me parece que ahí se abre también un ámbito de reflexión. Usted en la tesis dice que las investigaciones hasta ahora se han centrado a la hora de analizar los cibermedios en aspectos muy cosméticos, en aspectos formales externos y no tanto en aspectos de estructura interna. Usted ya ha ido a hacer una primera aproximación en ese sentido, ¿no?, estableciendo relaciones entre medios. Pero me parece que también aquí se abre un campo muy interesante, ¿no? La incidencia que tienen los sistemas de gestión de contenidos a la hora de mejorar o perjudicar la visibilidad de los distintos cibermedios. Nada más. Termino reiterando mi felicitación por su trabajo, en fin, absolutamente rico y hablaremos de cómo se puede sacar, en fin, fruto de todo esto porque hay mucha, mucha información aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. El profesor de la Universidad de Navarra nos aprieta aquí las sueldas a todos, ¿eh? Porque la verdad es que la línea de investigación que planteaba el director de la investigación, que tienen que hacer otros, además. Tienen que hacer otros, también usted, nosotros, ellos, etc., ¿no? Porque hay mucho por hacer, estamos de acuerdo todos. Hay mucho que integrar y hay observatorios varios y, bueno, a lo mejor hay que controlar toda esa, no digo que dispersión, pero sí, es que me iba a lo plantear, además. No sé, que haya combinación de todo eso, no sé que haya... Bueno, y tenemos la palabra al doctor Luis Jodina, de la Universidad de Confeu Fabra, que seguro nos aportará también. Bueno, intentaremos. No sé si estará con Tirania, nunca más me llamarán. Sí, intentaremos. Bueno, pues en primer lugar, gracias a este departamento y al director y autora de la tesis por la oportunidad de estar aquí ahora. Voy a estar haciendo también una valoración global. Tengo que decir que, por ejemplo, la valoración global que ha hecho el doctor Alberic me ha parecido muy sintética y muy acertada, así que me acojo a ella, a los tres puntos que le ha señalado y que no voy a repetir para no ser demasiado pesado. Por mi parte, yo diría que utilizaré una frase que, de otra manera, pero la he oído en este departamento alguna vez, en esta facultad y en esta universidad, que aquí hay un trabajo de investigación. A veces lo he oído decir aquí, aquí hay tesis. A veces no se dice, pues, no hay suerte. Aquí hay un trabajo de investigación. Hay una metodología y hay unos resultados relevantes. Y cada uno de estos componentes que acabo de señalar son muy valiosos. Quiero decir que hace años ya que la unión, departamento de biblioteconomía, documentación, facultad de documentación y ahora facultad también de comunicación, la verdad es que es un referente nacional en investigación. Viene siendo los de hace años. Cada vez más es un referente internacional. En fin, la verdad es que al tesis como estas explica ese papel de referente en investigación que tiene este departamento y esta facultad. Otro aspecto global de su trabajo es que está lleno de expectativas de trabajos futuros. Hay tesis doctorales que son muy buenas, de mucha calidad, pero representan la culminación de algo y no se ve de ahí, a lo mejor es falta de imaginación de los demás, pero no se ve de ahí que haya un futuro. Este trabajo de investigación, obviamente, es una culminación de un gran trabajo, pero es que está abriendo enormes expectativas. Yo creo que es una idea espléndida y esto tiene un valor, yo creo que es un valor enorme. Bueno, ahora voy a referirme a cuestiones más concretas. Como en pocas, no en muchas ocasiones, tengo oportunidad de comentar de mis dos especialidades, la de periodismo, pues yo sí que me voy a dedicar un poco más a la parte de periodismo. Entiendo en ese sentido el comentario que ha hecho el doctor Salaberría, que parece como si fuese no necesaria esa parte. A mí me ha encantado y para mí está muy bien que esté. Lo entiendo, porque se sostendría sola la tesis. Se puede ver como un problema o como una ventaja. Yo lo veo como una ventaja. Es una tesis que hace doble aportación. Ha hecho el esfuerzo de ser consecuente con su apuesta por unir los dos campos. Entiendo la visión del doctor Salaberría. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, en algunos casos casi me ha emocionado. Muy bien. Voy a ir a cuestiones concretas. El primer punto que quiero comentar es del aspecto periodístico. Es la visión que nos ofrece de McLuhan. Que después, conforme usted va avanzando en el tema de McLuhan, cada vez estoy yendo más de acuerdo. Pero al principio me sorprendió mucho la primera caracterización que nos hace de McLuhan como mentor. ¿Por qué? Bueno, pues lo voy a decir porque me sorprende. Porque cada vez tengo más dificultades para hacer creer que paso de los 30. ¡No! Un poco más. Claro, yo empecé la carrera de periodismo en 1980. Y le puedo decir que McLuhan era un referente absoluto. La idea que a veces se desplende su capítulo, que después queda suavizada. Después usted va explicando que, y va demostrando que sí que tuvo, ha habido de todo en las épocas. Pero era uno de los grandes autores que tenían influencia. No digo que todo el mundo estuviera de acuerdo. Pero sí uno de los autores por los que tenía una gran capacidad de influencia. Lo que ocurría es que, típico de la época de los años 80, existía una enorme ideologización. La universidad estaba súper ideologizada. Entonces McLuhan creaba una divisoria derecha-izquierda. En los años 80, seguramente antes, pero ya empecé a conocerlo a partir de los 80. En los años 80, McLuhan era considerado un autor de derechas. Incluso habría que lo considerar reaccionario. Seguramente ahora sería de centro. En aquel momento padecía muy de derechas. Y dominaba la crítica, los autores críticos, al menos en Europa o en España, personas de izquierdas. Entonces estaba mal considerado por personas de izquierdas. Otro problema que tiene McLuhan, y acabo ya con el tema McLuhan. Es que es verdad que es un autor muy brillante, que es especialmente agradable de leer, pero, y eso explicaría por qué esa curva que se ha producido con su obra, es decir, él no trabaja con conceptos operacionalizables, perdón por la palabrota. Y entonces no crea escuela. Es un autor que no puede crear escuela. O sea, no puede haber otro McLuhan. A pesar de que se ha mencionado el instituto que intentan seguir en Toronto. Es difícil. O sea, McLuhan es un caso único. Y ya por último, prueba del prestigio y de la fama que tenía, aunque fuera controvertido McLuhan en su época, es que no sé si... No, no estoy seguro si lo menciona usted en el DECIS. Yo recuerdo una película, y yo la vi el día del estreno, de Woody Allen, en la que hace aparecer en un cameo a McLuhan. Una escena en la que hay dos personas en una cola del cine discutiendo sobre las teorías... No recuerdo la edad. En mi escuela. Discutiendo sobre las teorías de McLuhan, y desaparece por de tanto. Y dice, oye, yo soy McLuhan. Y les aclaro... Más adelante se menciona también una expresión muy gráfica, la muerte del papel. Y después se relaciona con la prensa impresa. Yo creo que son dos cosas separadas. No digo que usted las confunda, ¿eh? Sino que me gusta ponerlo de releve. Son dos cosas separadas. El caso del papel, yo creo que se puede interpretar de acuerdo con lo que a veces se llama la ley de la subsumción. Perdón también por la palabra. Es decir, la pregunta es, ¿subsume la pantalla digital las funciones del papel? Si la respuesta sí, obviamente el papel desaparecerá. Si la respuesta no, no desaparece. Actualmente parece bastante evidente que la pantalla impresa aún no subsume todas las funciones del papel. Hablando, el papel no va a desaparecer. Pero ya he dicho que son cosas distintas. En cambio, ¿qué sucede con el caso de la prensa impresa? Creo que aquí va un poco más allá o se queda un poco antes. No sé si se queda un poco antes esta ley o la supera. Yo creo que la supera. Y es que yo creo que estamos ante una cuestión generacional. Generacional cultural. Y verán por qué digo generacional. Y voy a ser tan crudo como puedo permitirme. Yo pienso que la prensa impresa, para mi dolor, me guste o no, va a desaparecer cuando muera la generación que ahora tiene 40 años y que aún compra el diario. O sea, a tiquitos 40, a tiquitos 50. Esa cifra que da Philip Meyer, no sé si la ha calculado de esta manera, pero salen los números. Philip Meyer decide en el año 2043, salen la prensa impresa. Pues debería haber pensado, a ver, ¿qué generación no lee? Los de 30 no leen prensa impresa. Es un problema generacional, ¿por qué? No es un problema, creo que es, si lo miras del lado de los que apreciamos la prensa impresa, es un problema grave y si lo miras del lado de los que no la aprecian dirán que es un problema genial, que no es ningún problema. El problema es porque lo que yo he comprobado, me ha parecido comprobar, claro que no estoy hablando de una investigación empírica, estoy hablando de sensaciones de mi alrededor. Lo que he comprobado es que las personas de 30 años o menores conciben al papel como falta de libertad y conciben internet como el reino de la libertad. A una persona de 30 o menor, cuando le hablas de comprar el diario cada día y pagar un euro, le parece que se está hablando del pasado, de estar hablando de un dinosaurio. No digo que sea en general todo el mundo, estoy hablando de grandes cifras sociológicas. Las personas de 30 o menores entienden que la libertad está en internet y tener que ir al kiosco a leer gastarse un euro o un euro y diez, si es el país, y se meterse a un solo diario les parece que pierden diversidad. Esto es algo de lo que yo he captado. No es científico, es impresionista y ojalá me equivoque, yo preferiría equivocarme. Vale, más cuestiones. Para seguirnos situando. Página 84-87, usted menciona características de los cibermedios y yo, si no estoy equivocado, a lo mejor es un despiste mío. No he encontrado una dimensión de análisis en la que hable de las aportaciones de los lectores. Estoy refiriendo a la web 2.0. Los nuevos medios, los que más bien se están dando mejor a la web 2.0, tienen presente de qué manera los lectores pueden aportar contenidos. Usted sabe que uno de los grandes ejes de la web 2.0 es contenidos creados por lo que llamamos usuarios. Y al final, no sé cómo los vamos a llamar, porque si también son creadores de contenidos, pues... Entonces, yo pienso que ahí hace que me haría falta pensar de qué manera se articula una división en la cual las diversas formas de creación de contenidos por los usuarios de los diarios pueden participar, y que en un recuento muy rápido, pues serían las votaciones, los chats o las entrevistas digitales, el envío de noticias. Ustedes saben que diarios como El País tienen secciones completas dedicadas a que los lectores envíen noticias, etcétera, etcétera. Documentalista digital. Vamos ahora ya sobre la página 133. Si hablamos de competencias de documentalistas digitales, y no es para desmentir lo que usted dice, sino por si lo quiere considerar, yo creo que hay tres o cuatro cosas que se deberían asignar al documentalista digital. Por cierto, me ha gustado mucho el sistema de gráficos que se utiliza para representarlo, es muy elocuente. Yo creo que el documentalista digital tiene que tener competencias en la arquitectura de la información, lo cual incluye metadatos y ontologías. Tiene que tener competencias en algo que, si no recuerdo mal, ha mencionado el doctor Alberich, sí, creo que ha sido él, en estándares web. El doctor Alberich mencionaba la necesidad de separar contenido de presentación usando hojas de estilo. Es un imperativo, y creo que nuestro colectivo, ahora estoy hablando de un colectivo documentalista, es una de las cosas en las que es más potente y más sabe ayudar a un medio de comunicación. Que ese medio de comunicación sea consciente de la necesidad de estándares web. El doctor Saravería también ha mencionado esto en su pregunta sobre los sistemas de gestión de contenidos. Conteste usted lo que le tiene que contestar, yo voy a decir mi opinión, y por eso tiene que ver con estándares web. Claro, es definitiva la proporción del sistema de gestión de contenidos. Porque puede ser que el sistema de gestión de contenidos ignore los estándares web. Y estoy utilizando un doctype obsoleto, sin ningún problema. O no estoy utilizando doctype en absoluto. Por lo tanto, es una competencia que deben tener. Evaloración de recursos digitales y el tema del derecho en el contexto digital, con la aparición de sistemas como la Creative Commons y otros pueden ayudar mucho a los medios digitales. Para ir finalizando el capítulo dedicado al periodismo, usted menciona una caracterización del periodismo de investigación. Esto es una manía personal, ¿eh? Creo que para caracterizar el periodismo de investigación hay una cosa que es muy importante. Y usted menciona, por ejemplo, algo sobre si todo está o no todo está en la web. Para el periodismo de investigación, yo le aseguro que no todo está en la web. ¿Por qué? No sé si solo es en mi facultad, supongo que va más allá de la facultad del periodismo de la Punta de Fabra, debe ser general. Pero yo me refiero a mi facultad en este caso. En mi facultad se entiende que el periodismo de investigación siempre es periodismo de denuncia. Si no, no es periodismo de investigación. Es otra cosa. Periodismo especializado, si quiere. Le voy a poner el ejemplo. Es periodismo de denuncia con nombres y apellidos. Le voy a poner un ejemplo en manual. No es periodismo de investigación decir Barcelona está muy sucia. O Roma está muy sucia. Es periodismo de investigación si el periodista ha hecho entrevistas a personas, ha ido a mirar el registro de la propiedad industrial o lo que sea, y descubre un caso de, por ejemplo, ahora estoy diciendo dramático, de corrupción que evita que las contratas de limpieza se asignen y tienen que asignarse. Eso es periodismo de investigación. Y eso, por supuesto, en la web tienes una parte, pero periodismo de investigación, si es periodismo de investigación, es periodismo de denuncia con nombres y apellidos. Si yo digo, ¿hay hambre en el mundo? ¿Hago un servicio a la humanidad? Sí. ¿Hago periodismo de investigación? No. Si detecto que hay fondos que están comprando cantidades de trigo para especular y puedo decir el nombre del presidente de la corporación que lo está haciendo, eso ya es periodismo de investigación. Y ahí necesitaré estar, ir a la calle, ir a entrevistar, a lo mejor llevar cámara oculta, etc. Bueno, ahora ya paso más al apartado que ha ocupado más la atención de mis colegas en la mesa, y que en general estoy muy de acuerdo con sus intervenciones. Una cuestión sobre la metodología y sobre todo la explotación de resultados. Se da la paradoja que hay resultados tan ricos que son difíciles de interpretar. Y es una paradoja porque usted utiliza sistemas de visualización de la información que se supone que son para ayudar a visualizar la información. Pero es un caso habitual, no es un problema de esta tesis. Es un problema habitual, que cuando usamos sistemas de visualización de la información generan mapas o gráficos que son casi imposibles de leer en algunas ocasiones. Entonces la sugerencia es que a este tipo de tesis yo creo que va muy bien el FDROM o el DVD anexo donde si ese gráfico tiene un formato que se puede hacer zoom, pues queda la cosa completamente solucionada. Es una recomendación. Si se va a hacer alguna página web o algún sitio web para este observatorio que usted propone, y que yo también me parece una excelente idea, pues sería su lugar. Más sobre los indicadores. En algún lugar usted, páginas 180, luego también 202, 206, comenta indicadores cibermétricos que se pueden usar, que no se pueden usar. Yo le voy a proponer, yo propongo tres. Que para mí son imprescindibles si los trabajos vienen desde la documentación y si quieren los colegas de la comunicación, también los quieren ser imprescindibles. Pero yo ahora sí que estoy hablando otra vez, ahora me he cambiado de chaqueta y estoy en la de documentalista. Yo creo que uno, y ya ha salido mencionado por mis compañeros, es cumplimiento de estándares. Nosotros deberíamos siempre abogar por el cumplimiento de estándares. Yo creo que es una marca de la casa, una marca de las personas de documentación. Nosotros creemos en la difusión de la información. La información no se difunde bien si no cumple estándares. Es más, no tiene futuro. Una empresa que esté invirtiendo en construir páginas web que no cumple estándares, puede que esas páginas web no sirvan para nada cuando salga la nueva generación de navegadores. Nosotros tenemos que entonces abogar por hacer evaluaciones donde se contemple el cumplimiento de estándares. Y, por suerte, el cumplimiento de estándares es relativamente, entre comillas, relativamente fácil de automatizar. Una propuesta muy simple. ¿Tiene declaración DocType esta página? ¿Sí o no? Es muy fácil. ¿Qué declaración DocType tiene? Utiliza xml, utiliza hojas de estilo, como ya se ha apuntado por aquí. Y hay así una serie de elementos que puedes... Utiliza etiquetas o elementos obsoletos. Eso es fácil de detectar. Utiliza en algún lugar el atributo font, etcétera, etcétera. Segundo es accesibilidad, que también, afortunadamente, es fácil de incorporar. Y el tercero es la visibilidad que usted utiliza. Por tanto, yo estoy hablando de un pool de cosas a tener presentes. No digo que todas las investigaciones de los medios tengan que incluirlas. Digo que en el pool, en la caja de herramientas que las personas que tenemos en la documentación proponemos, han de estar estas tres cosas. Cumplimiento de estándares, según el W3 Consortium, y a veces y otras veces según ISO y otras organizaciones. Accesibilidad. Y me estoy refiriendo solo a la accesibilidad en el sentido técnico de la palabra. Accesibilidad para discapacitados. No accesibilidad si hay mapas o hay... Y visibilidad que usted ya ha tratado muy bien. Que aquí aprovecho ahora para hacer propaganda, pero será muy rápido. En nuestro grupo tenemos un robot. Lo llamamos DigiDock Spider. Está dentro de una página web que se llama ObservaWeb, hablando de observatorios. Y está a disposición de cualquier investigador, cualquier colega, que quiera utilizarlo para complementar, si quiere, sus estudios. Es un robot al que le entramos como input un número de páginas web, las que usted quiera. Precisamos con cuánto nivel queremos que esté trabajando de profundidad. Si queremos que trabaje en lo ancho o en lo bajo. Si no nos importa que esté horas y horas con un sitio web. O si queremos que no esté mucho rato, pues solamente que trabaje en un solo nivel. Y nos genera todas las estadísticas, además, con estos tres aspectos. Una... Ya acabo con esto de la propaganda. Una parte, creo, buena de DigiDock Spider es que, además, es programable. Es decir, el propio usuario, el investigador, puede decir, pues mira, no quiero usar los ciento y pico indicadores que tú me propones. Me basta con tres o con diez. Y, además, el investigador puede añadirlos. Ya acabo, ¿eh? Muy bien. El doctor Salaberria ha tocado un punto que a mí también me ha hecho pensar. Un punto muy importante. El concepto de influencia mediática. Estoy de acuerdo con su reflexión, porque a mí también me ha creado una paradoja, ¿no? Pero si la influencia, hasta ahora... Claro, aquí estamos en un pseudo problema. Reconozco que es un pseudo problema. Los matemáticos lo tienen claro. Bueno, usted define una palabra, y si usted es consistente en el uso de esa palabra, ese término es impecable. Si usted define influencia mediática, es tal cosa. Y, matemáticamente, eso es incuestionable. El problema sería si usted fuese ambigua usando esa palabra, o contradictoria. Pero dicen los matemáticos. Si usted define una palabra como quiera, luego no sea ambiguo y no sea contradictoria, no cambie luego en su sentido. Pero a mí también me cuesta entenderlo. O sea, le digo esto como que yo participo de la preocupación de enfocar a los interesados a la guerrilla. Yo le propongo modestísima proposición para que usted la tire directamente a la papelera, por si no le sirve de nada. Es que, a lo mejor, si se empieza a hablar de influencia mediática, ya insisto en que científicamente no tiene ningún problema. Se lo define y usted es fiel a su definición. Pero digo, quizás hablar de mapas de influencia mediática, mapas de relaciones mediáticas. No solo respeta la definición, si a lo mejor a algunas personas, como le ha pasado a los dos a la guerrilla y a mí, no nos crearía esa mapas. O mapa de redes mediáticas. En fin, es una modestísima proposición para que usted, ya lo digo, la tire directamente a la verdad. Las conclusiones. Me han gustado más las conclusiones que ha presentado usted en su exposición oral. Yo estaba, como me ha gustado tanto la tesis, toda ella en su conjunto, al llegar a las conclusiones, esperaba las conclusiones más potentes. Seguramente es que usted ha cumplido uno de los calificativos que le han dicho de prudente. Ha sido usted muy prudente. En cambio, las conclusiones que he presentado aquí eran de siempre, pero bueno, no tienen ninguna importancia. Y ahora, ya por último, ya sí que prometo que acabo, y eso es otra manía muy grande, ¿eh? Usted unas pocas veces representa código fuente. Pocas veces, no hay muchas. Por lo tanto, lo representa usted código fuente HTML. Lo representa usted mayúsculas. La recomendación actual es minúscula. Es una tontería, ¿eh? Cuando estás muy metido en estos temas. Bueno, pues nada más. Gracias por su paciencia. Gracias. Muchas gracias, doctor Codino. Por nada, lo que decía antes, estamos con la conceptualización, añadimos más cosas. Yo siempre pienso, cuando estoy formando parte de estas comisiones, que casi la tesis se tenía que presentar como dos veces, ¿no? Por lo tanto, después de lo que usted ha escuchado, ¿eh? Le puede dar todavía otra dimensión, otra, bueno, incluso otra presentación, ¿eh? Por ejemplo, las conclusiones. Empiezo ya mi intervención, sí. Las conclusiones. Yo empecé a leer las conclusiones, discusión, sí, así. Conclusiones y discusión. Es la primera vez que veo conclusiones y discusión. Normalmente son las conclusiones, ¿no? Más breves, ¿eh? Sintetizadas, pero con peso, ¿eh? Y ahora, ahora en la exposición, usted las ha concretado mucho más. Seguramente influenciada o obligada por los cientos minutos, que por eso ha hablado nervioso. ¿Sí? O cientos minutos, con tantas cosas, que decir, pues es complicado acotar tanto el tiempo, ¿no? Las conclusiones, vamos a ver. Eh... A mí me gusta... ¿Puedo coger esto? Sí. Yo empiezo... Yo me interesa mucho por la tesis, la verdad, porque estamos implicados. Lo he dicho desde el primer momento, aquí todos implicados. Muchos implicados, pero nosotros todavía más. Porque leemos aquí a Manuel Castells, si usted no se relaciona con las redes, las redes sí se relacionan con usted. Mientras quiera seguir viviendo en sociedad, en este tiempo y en este lugar, tendrá usted que tratar con la sociedad red. Porque vivimos en la galaxia Internet, ya no en la galaxia Gutenberg. Yo casi me repito siempre mucho, pero estamos totalmente tensionados por las redes. Nos comunicamos por redes cada vez más. ¿Eh? Damos cursos virtuales de formación virtual a través de la red, doctorados, posgrados, incluso iberoamericanos a través de Internet, ya hace años. Los comunicamos con los alumnos también a través de Internet, aparte de los semipresenciales, está cada vez más en auge, ¿no? Por tanto, oportuno la investigación, ya se ha dicho aquí. En suma todo lo que se ha dicho, porque incluso he tomado notas que yo no he dicho, que yo no voy a decir, porque tampoco las había preparado porque no las tenía así de presentes, ¿no? Bueno, me parece una investigación oportuna, también se ha dicho, necesaria, integradora, fundamentalmente, también se ha dicho, ¿eh? Desde 1990, que prácticamente yo tengo la fecha 92 después de la Expo de Sevilla, como el inicio de toda la explosión de tecnología, de multimedia, de redes, ya han pasado casi 20 años, 18, 20 años con Sevilla, 22, 18, es igual. Y esto parte de ahí, en realidad, lo que decía el doctor Rodina, hay un planteamiento de lo que es periodístico y un planteamiento de lo que es documentación, que en realidad es más la gestión de lo periodístico, la gestión de contenidos, que esto es complicado. Ustedes han metido una tesis complicada, porque los metadatos, habla de metadatos, los metadatos son muy complicados, ahora mismo, de cara a describir los contenidos. El Dublin Core se nos queda cortísimo ya, y lo utilizamos, el Dublin Core. Pero claro, de ahí la línea de investigación larguísima, y con un futuro bastante pronunciado, ¿no? Si usted habla, no se lo deja en el pintero, solamente se atreve a plantearlo, a citarlo, a mencionarlo, por eso no se refleja en la bibliografía, que es llevar todo eso, sus indicadores, a los medios audiovisuales. Y los medios, mira, eso es complicadísimo, porque los metadatos están en mantillas totalmente. Igual que la web, la web semántica 3.0, se habla de periodismo 3.0, está todavía en bastantes mantillas, es decir, no hay mucho que trabajar y que hacer, y que programar, y que hacer que los ordenadores y los programas piensen como nosotros. Y de eso va la integración, y de eso van los observatorios, las influencias mediáticas, y de lo de unir inercias, esfuerzos, investigaciones, que, insisto, creo que están desperdigadas. O sea, no digo inútiles, pero desperdigadas. Estamos cada uno trabajando en cosas muy parecidas, pero no hay integración de conocimientos, me parece a mí, además se ha quedado lo que ha reflejado. Estamos un poco cada uno casi por su lado. O sea, estamos comunicados también por internet, ¿vale? Pero cada uno por su lado, ¿no? Hay observatorios diversos, varios. Usted los cita. El OPI, el que usted plantea. Hay un observatorio que puso en marcha mi hermano, que el doctor nadie lo conoce, que es otro observatorio de calidad de las publicaciones en documentación. Claro, está muy bien la idea de involucrar documentación y comunicación. Es una idea muy interesante y, ya digo, muy oportuna, ¿no? Por cierto, usted está muy preparada, además, para trabajar en todo esto. El currículum ha hecho de todo, de todo. Se ha formado, ha estado en congresos miles, muchos, en Madrid, en los blogs, en el periodismo en red, ¿eh? Ha publicado, ha investigado, trabaja en un medio de comunicación y tiene todos esos elogios que han vertido sobre usted de que es muy obsesiva. Y así somos los del área de documentación, muy obsesivos. El periodismo, yo soy periodista también, ¿no? Está unando la necesidad de buscar la fuente de información, de utilizar la información y generar otra información a el cultillismo. Mostra la concreción, la minuciosidad. Eso tiene que ver mucho con los documentalistas, los archivos y los bibliotecarios, ¿no? También, además. El estado de las fuentes. A mí esto me ha preocupado porque, fíjese, objetivos, estado de la cuestión, planteado, pero ¿dónde está el estado de las fuentes? El estado de las fuentes es, además se ha dicho también por aquí, que lo ha dicho Jordi, y habla usted de Santiago de Compostela, habla usted de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación en Barcelona. Hay más cosas que no cita, que existen, ¿eh? Aparte de esto que he comentado de José López-Dietes, ¿no?, de ese observatorio. Hay más cosas. Ahora mismo se están haciendo una universidad, másteres, que tienen que ver con cómo se van a empezar, con los COP de periodismo, COP de Comunicación Social. Están ya, han empezado ya. No sé por qué, pues, están ya en dos, en un tercero. Todo tiene que ver con comunicación y documentación. Porque está todo eso instalado en una Facultad de Ciencias de la Información, donde se imparte documentación informativa. Está todo muy relacionado. Entonces, esas líneas futuras, o presentes futuras, de investigación, yo creo que deben de abordarse en ese sentido, ¿no? De integrarnos, o casi obligarnos a integrarnos, ¿no? Que son las preguntas que yo les quería hacer, ¿no? ¿Para cuándo esa metodología, pues, se ha utilizado aplicándola, y cómo, a los medios de comunicación audiovisuales y multimedia? ¿Cómo usted lo va a enfocar eso? ¿O cómo propone que se pueda trabajar en? Tan lindo en el futuro, pero concretas. ¿Cómo lo haría? ¿Si lo plantearías observatorio? ¿Si se podría plantear convocando a distintos observatorios que están dispersos por el país? ¿No sé? A través de Internet, a través de un observatorio en red, a través de los blogs que ya mantienen profesionales que estamos aquí. Nosotros mantenemos también una plataforma web IPTV, una mediatheca en línea, que pondremos un enlace aquí a lo que se está grabando, para que la gente lo conozca. Porque esos 2.200 millones de usuarios de Internet no somos los 20 que estamos aquí. Por tanto, si esto lo colocamos en Internet, pues, expande muchísimo más lo que se dice. Y va creando ahí un... Bueno, va removiendo, ¿no? Y va a todos. Por tanto, ¿cómo aplicaría usted...? Es que es complicado aplicar esto, ¿no? Toda esa metodología a los medios de comunicación audiovisuales, que es complicado. Porque los metadatos, vuelvo a lo de antes... Los metadatos para el audiovisual, que yo entiendo metadatos, o sea, normalización, ¿eh? Los estándares. Hay estándares que están en marcha sobre audiovisual y ultimedia. Se habla ya del... Ahora estamos con el MP2, 4, pero se habla ya del MP21. En las jornadas se habló de hace 15 días. De la televisión, del audiovisual, digital... Eso está en ciernes, y todo eso yo creo que habría que plantearlo, ¿eh? De cara a por dónde va. Crear algún comité dentro de los observatorios, no lo sé. O sea, eso es lo que está ahora mismo en la actualidad. Que tiene que ver con la gestión de contenidos, ¿eh? ¿Cómo gestionar los contenidos de un vídeo en Internet? O sea, ¿cómo describir? No solamente es minutar un telediario. No es minutar. Es describir hasta caras, expresiones, gestos... Lo subliminal, todo eso es complicado. En eso, yo creo que hacia eso va la web 3.0 o 4.0. En las webs que sean, se mantienen. Van por ahí. Ese tesoro universal que controla toda la red, ¿no? Con contenidos, gestionando los contenidos de manera inteligente. ¿Cómo plantearse la integración? Como lo ha dicho usted. No digo que lo explique ahora, pero plantearlo, ¿no? Esa integración de... Esa connivencia de profesionales. Usted lo dice muy bien, ¿no? Fácil a 152. Establecer alianzas con otros grupos de investigación para compartir experiencias y abordar retos. Es complicado, pero eso es una apuesta, ¿no? Y, bueno, yo creo que he dicho así todo, bueno... Vamos a ver, lo que a mí es... Se me ocurre. Algún error también ha habido. Por ejemplo, la página 150, cuando usted cita, creo que es la OIC de universidades varias, Carlos III, Antonio de Lebrija, será Lebrija. Entiendo. Página 150. La poca bibliografía que hay sobre... Que yo entiendo. Sobre audiovisual, claro, no lo desarrolla, no profundiza. Ya lo dice. Yo tengo algún tipo... No digo porque sean míos, ¿no? Algún artículo comercial de orden, ¿no? Hay alguna publicación que no se menciona. Por ejemplo, en diciembre del 97 celebramos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense el primer seminario de documentación en medios de comunicación social, dos puntos, ciberperiodismo y ciberdocumentación. Tiene que ver con esto. Total. Con unos profesionales, con sus powerpoints colocados en internet, accesibles. Claro. Es lo que le digo. Después de esto tendría que retocar un poco la tesis para publicarla. Claro. No hay lugar. No hay tiempo. No puede ser. Siempre pasa lo mismo. Sí. Sí, sí. Incluso creo que en la caso tercero tengo que hacer una pretesis. Es bueno, según un acto académico, una preinvestigación a ser del todo aprobada. Sí, ¿verdad? todo eso está por ahí bien, ya no digo más son horas y cuarto, llevamos dos horas así que bueno, pues felicitarla también a los directores de tesis y yo creo que felicitarlo, ¿no? porque decía al principio que todo esto es bueno para todos por intercambiar sus conocimientos, ¿no? no sé si el doctor quiere intervenir si alguien en la sala que son doctores también quiere intervenir esto es un debate para todos ¿no? público y bueno, creo que nada más, ¿no? en el momento ya, ¿tienes ahora que tiene usted ahora que decirnos que piensa acerca de lo que hemos dicho? Muy bien, pues muchas gracias a todos por todas las sugerencias que me plantean, he tomado nota de todo ello, lo aplicaré todas las correcciones evidentemente bueno, evidentemente no, pero creo que siempre es normal que se escape algún dato algún error de lo que me han comentado pero muchísimas gracias porque ya he tomado nota de todo lo corregiré, en el caso de las fuentes que me han comentado todos por ir un poco unificando temas un poco las propias dinámicas de la investigación que van conduciendo a los temas ahora que lo comentan sí que es verdad que veo que pese a que he leído cosas y he utilizado igual en la bibliografía no está bien claro igual hay unas ciertas lagunas que creo que se puede corregir de cara a una futura publicación con lo cual lo tendré también en cuenta pasando a los temas concretos que me plantean en el caso del doctor Alberic respecto a a lo que comentaba del cameo en realidad aquí no lo he desarrollado mucho pero esta esta parte del estudio es una modificación una revisión de la tesina previa en la que sí que abordo más profundamente los análisis en tanto en el cameo de imagen como de identidad y en este caso el el problema al que usted se refiere es simplemente una consecuencia de que la radiografía que yo realizo de Marcia Maglujan es la correspondiente a la década 85-95 y es justo y planteo en las tesinas también la posibilidad de continuar con esa línea de trabajo construyendo otra radiografía sobre otros periodos de análisis de la obra de Maglujan complicarlo además con otros autores y en ese momento yo estoy segura de que este tipo de autores que son fundamentales y también otros autores posteriores que lo han estudiado si entrarían en confluencia con Maglujan es simplemente una limitación del propio cameo que nos habíamos obligado a establecer unos límites para hacer un análisis y se planteó ahí ya la opción de continuarlo con nuevas radiografías con nuevos retratos respecto a los mapas finales efectivamente también es una cuestión que yo he debatido algunas veces con mi director por las dificultades que a mí misma también me producía hacer una visualización correcta en ese sentido creo que sería muy beneficioso utilizar otras herramientas distintas que nos permitan la visualización y las sugerencias que plantean sobre el DVD y el CD y hacerlo un poco más dinámico más en 3D y que sea un poco más claro con lo cual también lo considero como muy importante sería interesante lo que plantea de las formas los colores los colores si responden lo que pasa es que no se ha especificado a lo que sería el propio grado nodal de los grupos están más o menos los diferentes nodos responden por capas como se ve en el de capas a una cierta dimensión pero es verdad que no con la prejusividad que se podría por ejemplo con el planteamiento que usted plantea y evidentemente me parece muy interesante todos los indicadores que plantean para incorporarlo desde el punto de vista cibermétrico como del diseño de su habilidad que yo misma a la hora de desarrollar el trabajo estaba viendo que era algo como que faltaba que había que desarrollarlo en el mismo sentido que planteó lo del harvesting porque ahora mismo en los medios de comunicación en los periódicos es fundamental en un aspecto es quien llega el primero quien da primero en la noticia del día y es un debate que está ahí es verdad que desde el punto de vista de la documentación estos indicadores creo que puede enriquecer mucho el trabajo en respuesta a las consideraciones de la doctora Saba también muchas gracias por todas sus sugerencias lo de internet es simplemente hoja de estilo he trasladado la hoja de estilo del periódico a la tesis porque por Roma por hoja de estilo de Granada o internet es la única explicación que tiene eso porque lo consideramos un término genérico y por hoja de estilo del medio se establece entonces no tiene otra sí que es verdad que cuando pongo red de redes lo pongo con mayúsculas que igual un poco contradictorio en ese sentido respecto a lo que me planteas sobre qué me ha parecido más complicado y más gratificante pues lo más complicado ha sido toda la fase primera en la que estaba analizando los datos ¿por qué? porque no terminaba de ver desde el ámbito periodístico esto donde me iba a llegar porque yo estaba analizando estaba en un primer momento tomando contacto con una metodología que es verdad que en los cursos del doctorado y en la tesina ya he ido un poco familiarizándome pero yo he venido siempre con un planteamiento más de las ciencias sociales entonces en el sentido de toda la estadística y todo este enfrentarte al volumen de datos procesar todos esos datos y sobre todo era este trabajo tan ingente tantos meses analizando y que no veía que aquello fuese a dar resultados con lo cual la parte gratificante es cuando ves que al procesar los datos hay resultados y que aquello empieza a tener un poco de color que empieza a ver que bueno que el haber dedicado ese esfuerzo y que esa cantidad de números también en principio me ha parecido como una locura el abordar todo eso que luego al final sí que llega a conclusiones que incluso de mi punto de vista pueden ser útiles para los propios medios en relación a las consideraciones del doctor Salaverría bueno creo que ya otro compañero del tribunal ha contestado es sobre la pregunta final que plantea sobre los sistemas de gestión yo voy a poner un ejemplo muy concreto que viene de la experiencia profesional y que creo que da un poco idea y es la posición que Granada hoy medio al que pertenezco y de Grupo Yoli en los rankings es bastante mala y es bastante mala creo yo como consecuencia directa de un mal sistema de gestión nosotros hemos tenido un problema muy grave con la plataforma que utilizábamos durante más de un año que ha sido justo el momento en el que se ha hecho ese análisis y yo soy consciente y bueno los lectores eran conscientes y la empresa era consciente de que estaba fallando y hasta que no se ha cambiado el sistema de gestión no han empezado los ciberdiarios a funcionar más o menos correctamente esto coincidió con una apuesta en personal por los medios y haciendo yo algunas pruebas posteriores que ya evidentemente no he incluido porque se trata de una fase de recogida de datos diferente ya por curiosidad personal he comprobado que los datos por ejemplo de calidad formal que aparecen en la tesis referente a los medios de Grupo Yoli de hace unos meses son diferentes cuando se ha hecho el cambio de sistema de gestión o sea que tenemos una prueba completamente empírica real además que ha sido un problema bastante importante en todo el grupo el tema de la gestión con lo cual estoy completamente de acuerdo en que es fundamental para el desarrollo de los medios muchas veces no nos damos cuenta los periodistas estamos un poco centrados en el titular en la última noticia y no nos damos cuenta que el problema igual que es que la gente cuando hace una búsqueda en el buscador estás tan mal posicionado que es que no encuentras en tu página web entonces por mucho que tú te esfuerces en tener una información un equipo de periodistas espléndido resulta que no se corresponde con los resultados y el ejemplo más claro de esto está incluso en la posición que logra la opinión de Granada respecto a Granada Hoy la página web de la opinión de Granada aparece muy muy bien y eso es completamente contradictorio con la imagen y realmente el trabajo periodístico que se está haciendo y no es por defender a mi medio porque porque entiendo que es una realidad no tiene un equipo propio de periodistas están empezando ahora un poco a apostar por la web son todo contenidos generales no hay actualización ni información local entonces en ese sentido sin embargo este tipo de indicadores le da la razón y no solamente le da la razón a medida que yo iba haciendo los análisis había una serie de resultados que a mi me chocaban con los prejuicios que yo tenía previamente de algunos medios y en ese sentido he estado siempre esforzándome por qué la opinión de Granada sale tan bien por qué tal medio cuando rompían un poco el concepto que yo tenía de esas páginas bueno yo no hablo ya del periódico hablo de lo que es la edición digital del periódico y he estado haciendo por ejemplo búsquedas por términos viendo temas de posicionamiento y la realidad es que la página está muy bien construida está muy bien posicionada y funciona muy bien y cuando tú haces búsquedas por ejemplo de localizar informaciones recurriendo a los buscadores no ya entrando en la página web pues resulta que te encuentras ideal la opinión de Granada y Granada no aparece pues ese problema creo que es necesario abordarlo conocerlo y solucionarlo con este tipo de estrategias espero que no se me pase nada de lo que en relación a los comentarios del doctor Codina también muchas gracias por todas las aportaciones en relación a lo de la muerte del papel yo soy un poco más optimista un poco más optimista sobre el futuro de los medios lo que desde la experiencia profesional también puedo comentar y se está viendo ya es como se está haciendo una reducción de papel incluso en formato en tamaño nosotros hemos bajado el propio tamaño del periódico y sobre todo la política ahora es ahorro de papel o sea la tendencia es que los periódicos al menos así lo está implantando el grupo YOLI y creo que no es una excepción la dinámica general de los medios de comunicación de los grandes grupos editoriales españoles periódicos más delgados con información mucho más trabajada más cualificada y dirigida a uno de los actores mucho más especializados en el sentido también en el que creo que es una oportunidad el tema de unir documentación y comunicación porque va en aras de reforzar ese periodismo de investigación ese periodismo de precisión y responder también desde el ámbito docente y sobre todo profesional a las exigencias que en este momento creo que se están planteando en el mercado como dato curioso que corrobora lo que comentaba quiero hacer referencia a una que como no hay ningún compañero de Ideal lo puedo decir nosotros en el periódico es un poco una broma pero nosotros contamos el descenso de lectores de la competencia de Ideal en función del número de esquelas que aparecen en el periódico entonces es un poco macabra macabro pero bueno es una broma un poco que solemos utilizar y que bueno aunque en realidad es una broma entre nosotros creo que da idea del espíritu con el que plantea ese futuro de los periódicos bueno y por último de cara a este observatorio de influencia mediática como el doctor Lopeyete me plantea yo creo que aquí hay que optar de nuevo por la integración la integración en todos los sentidos porque y no solamente en el ámbito académico plantearía yo lo que no sé todavía cómo se podría llevar a cabo en la práctica pero yo creo que para intentar que este observatorio funcionara debería estar muy de mano con la industria con las grandes consultoras y las empresas porque lo que también o por lo menos lo que yo también observaba es que no solamente se produce una dispersión de conocimiento entre los diferentes observatorios que hay los grupos de comunicación sino también en relación con ese interés más comercial y que están utilizando los medios habría que vincularlo desde el punto de vista de lo que son las propias empresas y las propias facultades hay una división en la que las empresas ven un poco las facultades como otro mundo y no se están dando cuenta de que aquí igual se están planteando problemas y soluciones a cuestiones que ahora mismo son fundamentales y estamos hablando de la propia rentabilidad de la empresa del negocio de la prensa o el negocio de los medios de comunicación en general en el caso de los medios audiovisuales el planteamiento que habíamos realizado era bueno en un breve momento se había planteado que esta investigación continuara en el seno del grupo SIMAO que se pudiera experimentar y se pudiese ver cómo continuar y cómo realizar que yo creo que es lo primero que hay que ver cómo realizar una adaptación de esta metodología que aquí creo que se ha mostrado que funciona en el caso de los medios que hemos analizado ver cómo se pueden trasladar a los medios audiovisuales y a partir de ahí seguir trabajando evidentemente creo que sería muy interesante que en esta línea participaran los grupos de investigación que en este momento están trabajando en el contexto de documentación y comunicación en España porque sería muy enriquecedor tal cual se plantea no sé si me he dejado alguna creo que no que he respondido creo más o menos a lo que nos han planteado y de nuevo reiterarles las gracias por todas las aportaciones que se realizan porque seguro que esto va a mejorar a partir de ahora gracias no sé si algún miembro de la comisión quiere comentar algo por mi parte es decirle que nosotros vamos a poner en marcha o estamos hablando sobre un observatorio de la documentación audiovisual pues nosotros tendremos conexión con ustedes y estaremos en cívica muy bien pues si no hay ninguna observación perdimos el acto para terminos a calificar bien no es que ha habido arduas de liberaciones hemos tenido que firmar muchos papeles bueno el tribunal ha conseguido la noticia de su especialista con la UD por una dignidad enhorabuena y bueno y bueno Gracias, doctor. 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 Gracias, doctor.